¡Vamos a otra emisión más de nuestro Mentiras Verdaderas! Antes de comenzar a hablar cualquier cosa, saludar a la mujer que está a mi lado, Pamela Giles. Ojitos de piscina. Qué rico que me invitaste a horario prime, más tempranito, así los nietitos se pueden acostar más temprano. No contaste a colores, como se hacía antes. Y déjeme saludar al chanchito. No le hemos puesto nombre. No, es que no le tenemos que poner nosotros nombre, o sea, no tiene que poner la gente. Buena idea, buena idea. ArrobaMentirasLaRed, usted escribe, póngale nombre al chancho en la primera sección que vamos a tener hoy día. Y a propósito, vamos a hablar también de algunas chanchadas en el mundo de la política en tu sección preferida. ¿Hagámoslo juntos? Hagámoslo. ¡Chile! ¡A prueba de Giles! Ahí está. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué alto tiempo! Vamos a dejar el chanchito donde corresponde, mirando la política. Ya, mirando las chanchadas. Mirando todas las chanchadas, con horror. Y vamos a partir diciendo, en esta sección, Chile a prueba de Giles, que nuestro paísito se divide en dos. Bien, lo sabemos, en dos. Acá tenemos a la elite. Esos señores que hacen los chanchullos que miran el chanchito. Que comandan todos de los cielos más altos. Los malvados, los que la revuelven. ¿Sabías tú? Esto la noticia la leí el otro día. El 1% de la población mundial controla la mitad de las riquezas del mundo. Y esos son la elite. Y esos son la elite. Que en nuestro país son como el 5%. Claro. Ah, un poquito más que en ese... Y acá tenemos a la chusma con Z, con falta de ortografía. ¿Ya? Porque es la chusma. Y letrada. La chusma y letrada, la chusma inconsciente. Esos que nos fueron a votar por flojos. Por ejemplo, la gente de San Antonio que hoy día en la tarde, los portuarios los tomaron presos, los apalearon, los llenaron. Ya, ellos están acá. O sea, estos son la chusma, son los sin monea. A veces rotulados bajo el título de lumpen. Sí, forman parte. Pero es que lo que pasa es que esto es mucho más amplio. Estos ojos de piscina somos los otros. Todos los otros. Todos los otros. ¿Ah? Todos los otros aquí. Y que no estamos en la ley, no mandamos y que no nos queda más que analizar con placer. Usted es chusma. Usted. Y tú también eres chusma. Y yo también. Y todos los que están aquí somos chusmas. ¿Ya? Y en este lado de acá, que es donde funcionan las maldades de la política, tenemos esta semana a la antigua derecha. ¿Ya podemos hablar así, Pamela, de una antigua derecha y una nueva derecha? Sí, fíjate, yo creo que es el momento de hablar de la antigua derecha. Una antigua derecha, por ejemplo, que podemos identificarla con el nombre de Sergio Nofre Jarpa. Ya. ¿No te acuerdas de él? Por supuesto que sí. Está retirado en sus cuarteles de invierno, en un fundito bien cómodo que tiene en Talca. Pero observando la política, sobre todo en estos días en que hay problemas en Renovación Nacional, que fue un partido que él fundó, donde tiene a todos sus hijos dilectos, a su delfín con el que se peleó, que era la man. Entonces él observa desde su campo. Pero es otro abuelito. Sí, pero es un abuelito que está. Con usted, un abuelito enternecedor. Un abuelito, una... no es un abuelito como yo. Esta abuelita es una abuela sexy. Ya. Él está un poquito más de tiriradito, ya está como caminando un poquito así. Pero de todas maneras también... Y fíjate que las malas lenguas dicen que... No, pero no te lo puedo decir, es mejor. ¿Por qué no? No, porque es de la vida personal de él. Entonces, ¿para qué? ¿Es bonito Sergio Nofre Jarpa para los nietecitos que nos ven en la casa? Sergio Nofre Jarpa representa esa derecha que algunos hoy día quieren olvidar. Que es una derecha bien derecha. Ya. Él, tú te acuerdas, es el responsable de los Carapintá. Él sacó a los militares a la calle en el gobierno militar, como le dice él, el gobierno militar, no la dictadura. ¿Por qué hasta decir la dictadura? Hablé que a la escobaya. No, imposible. Él primero fue embajador en Colombia y en Argentina de Pinochet. Y después pasó a formar parte del ministerio, nada menos que el ministerio del interior, desde donde dirigió una política de revolución muy dura. Después, con el advenimiento de la democracia, él fundó un partido, un partido que se llamó Renovación Nacional, que fuera funcional entonces de esta democracia, donde la derecha ya no era la única que mandaba, si esto tenía que negociar con los demás partidos. Y fundó Renovación Nacional, Sergio Nofre Jarpa, con la idea de que su heredero político fuera Andrés Alamán. Pero desgraciadamente después se peleó con Andrés Alamán, porque Andrés Alamán se empezó a poner muy liberal para su forma de ver las cosas. ¿No le siguió la corriente? No le siguió la corriente. Yo te diría que probablemente, aunque a él no le gustaría, el verdadero heredero de Sergio Nofre Jarpa y esta forma de ser derecha a la antigua, derecha a la derecha... Y él como le dice de repente el patrón de fondo. Exacto, como esa pachorra del patrón de fondo la tiene Carlos Larraín. Yo creo que él es el heredero de esta antigua derecha, que no se avergüenza de Pinochet, que no se avergüenza de las violaciones a los derechos humanos en realidad. ¿Otro abuelito ya, Carlos Larraín? Sí, pero es un abuelito con harta cuerda. Yo personalmente creo que lo vamos a echar mucho de menos a Carlos Larraín a partir de mayo en adelante, porque él deja Renovación Nacional y ha dicho que deja la política, y yo creo que nos vamos a perder de algo muy divertido, que es la presencia permanente de Carlos Larraín. Cuando él esté en su campo, quizás ya retirado a partir de mayo, ¿pasará de repente en invierno, con un poquito de nieve, Lili Pérez coreando esta canción? Por afuera del campo, sí. ¡Abuelito! ¡Abuela! ¡Abuela! Además que el abuelito era mal genio. Ah, sí. Era como ellos dos. ¿Te acuerdas en esa...? Sí, era cascarraga. Era cascarraga. Lo dejaba jugar en los prados. Y ella, Heidi, Lili Pérez, o la abuela, era la que hacía que se pusieran contentos. ¿Será que Heidi, por ser roja, tendrá ahí alguna cosa o no? No. ¿Que la abuela, el patrón de fondo, se enoja con Heidi, la roja, la nieta que le revolotea? Tú estás ensayando cuentos, yo sé por qué. Tú estás ensayando cuentos porque viene Pamelita. Inventando. ¿Pamelita? ¿Pamelita? Tu hijita se va a llamar Pamelita. ¿Pero por qué se quiere llamar Pamelita? Pensé que te podía... ¿Estás proponiéndole nombres? No, pero podría ser una gilita, como una gilita, ¿no? Ya, va a pasar a comité. Se puede llamar algo lindo Pamelita. Ya, va a pasar a comité. Bueno, déjame decirte que Carlos Larraín, que es el verdadero representante actual de la antigua derecha, esa derecha bien derecha, sin complejos, tiene en este momento dos candidatitos a la presidencia para el 2017. Para sucederlo. ¿Ya? Ya. Que están inscritos de alguna manera aquí en esta antigua derecha, que son Manuel José Sandón, que algunos lo encuentran muy de izquierda, pero en realidad no lo es. No se engañan, amiguitos. Cuando tú dices presidencia, ¿te refieres a la presidencia de Renovación Nacional o a la presidencia de 2017? No, a la presidencia de 2017. Ah, ya. Él, Carlos Larraín, ellos fueron derrotados. Fíjate que perdieron alrededor de un millón y medio de votos en esta última elección. O sea, es una pérdida tremenda. Entonces, ellos algo tienen que hacer, porque ellos se tienen que posicionar para el 2017. Perdieron votos y ahora están perdiendo parlamentarios. Están perdiendo parlamentarios como locos, justamente porque ellos habían dicho, bueno, ya sí, no fue mal. Nos hicieron ni media autocrítica en la reunión que tuvieron este fin de semana. Dijeron, tenemos que ser profundamente autocríticos, pero de autocrítica nada. Hubo pocaso. ¿Ya? Los dedicaron más bien a criticar a Lili Pérez, a criticar a los que se fueron con amplitud. Rubilar, Brown y Godoy. Y a criticar al presidente de la república, solapadamente. Pero hace rato que le vienen pegando palitos. Le vienen pegando palitos, de vuelta a los palitos que les pega él, según ellos. Y lo más relevante de esa reunión del fin de semana de esta antigua derecha, fue que Carlos Larraín y todos sus boys señalaron que exhortaban al presidente a volver al Partido Renovación Nacional. Y a mí me tinca que no les va a resultar. ¿Por qué no? Porque yo tengo la impresión de que Sebastián Piñera hizo una jugada maestra al generar amplitud, que es como una especie del PPD a la concertación. De alguna manera, es como una zona blanda de negociación de la derecha. ¿Ya? ¿Qué es lo que quizás quiso hacer Sergio Nofrejarpa al comienzo con Renovación Nacional? No. ¿Tener esa zona un poquito más blanda para negociar? No, él nunca quiso. Ah. No, él nunca quiso nada blando. Ya. No, Sergio Nofrejarpa, lo único que ha querido es ponerse vestiduras democráticas, pero en realidad nunca fue con Sergio Nofrejarpa a la cabeza de una zona de la negociación. Entonces, Carlos Larraín, ¿con qué cartas cuenta para su plan 2017? Dado que no tiene al presidente y que yo creo que no lo va a tener. No, no, no. No, no. Parece que no. Aunque la primera dama dijo que sí se daban las condiciones, tal vez el presidente, cuando estuviera liberado, porque estatutariamente no puede ser presidente y pertenecer a una nación nacional, podría volver. Sin embargo, yo creo que no va a volver. Y las únicas cartas que tiene entonces esta antigua derecha... ¿O sea, tú crees que el presidente no va a volver porque está más interesado, por ejemplo, en amplitud? Yo creo que está más interesado en no competir en primarias. Ahorrarse el cachito. Él no quiere competir con Manuel José Sandón y con Andrés Alamán, que, digámoslo, no le caen bien. ¿Por qué no? Antiguas rencillas, desacuerdos. Pero están todos peleados, entonces. Y en este último periodo, todos muy peleados. Y en este último periodo, estos dos no han reconocido los logros de su gobierno. Carlos Larraín... Conocido en la mano que les da de comer. Carlos Larraín incluso dice, muy suelto de cuerpo como él es, El presidente no me dirige la palabra hace seis meses. Con Alamán vienen algunos problemas ya de antaño. Pero con Manuel José Sandón, ¿cuándo empezaron los conflictos entre el presidio y Osandón? Los ha habido siempre. Bueno, en las últimas etapas de la campaña senatorial, cuando Piñera tuvo que ir a apoyar la candidatura de senador de Manuel José Sandón, prácticamente no se hablaron, estuvieron muy distantes. No son del mismo estilo. Y lo que Piñera quiere, básicamente, es ser él el candidato en la mano que se hiciera. Y corres solito. Claro. Y ya está en campaña. Y ahí es donde entra a tallar ojitos de piscina. Espera, voy a darte espacio aquí, ¿eh? Qué gentileza la tuya. Carlos Larraín. Amontonémoslos. Amontonémoslos, si estos sí quieren. Ya. Si quieren ahí, dándose besos. Abrácense. Abrácense. Jueguen a la ronda ahí. Ya. Todos. Abuelito también. Abuelito también. Jueguen. Jueguen todos. Se caen. Uy, miren. Bueno, la que vamos a llamar nueva derecha, que en realidad es un chiste llamar la nueva derecha, pero aquí tenemos al jefe de campaña de Piñera, Jaime Mañalich. No te lo puedo creer. Que le dijo a esos dos, a la Mañalich, a Manuel José Sandón, que le estaban tratando de ganar la color al presidente. Y ahí de inmediato les pegó una desmarcada, como si. Pero tú entiendes ganar la color. O sea, a ti te habla Mañalich de tú a tú. Ganar la color. ¿Cómo encuentras un señor que es un ministro de salud? Pero es comer la color, po. Sí, no, pero este es nuevo. Es ganar la color. O sea, a Dona y a la Mañal están ganando la color al presidente. Entonces eso no se podía permitir. Y como no se podía permitir, el jefe de campaña dijo no, 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 no. Se erigió como jefe de campaña de esta nueva derecha. E inmediatamente después, en realidad antes, poquito antes, la primera señal fue Doña Carmen Ibañez. Que a mí me cae magnífico la Carmen Ibañez. ¿Te cae? Muy bien, me fascina. ¿Por qué? Porque la encuentro chistosa, la encuentro liberal, la encuentro sensual, erótica, como de falda, de cuero ajustada. Estuvo acá, conversando con nosotros hace un tiempo. Oye, ya, no la encontraste tú. Hablamos del comercial del vino, de su experiencia en la Embajada de Grecia. Bueno, ella es mucho más que una cara bonita. Dijo que iba a animar el festival de viña en algún momento, pero que una mano negra la bajó. O sea, una mano negra, Pamela Jógar, que era la... La mano derecha de la señora Lucía Iriar de Pinochet. La primera dama. ¿Y por qué la habrá bajado ella? ¿Por qué quería ser ella? Pamela Jógar, de hecho... Que es toda la razón, Sema Chile. Sí, pero no nos pasa... Claro, Pamela Jógar era la persona que veía las comunicaciones de Sema Chile, muy cercana a la que era primera dama en ese momento. Carmen Ibañez, extremadamente cercana al presidente Piñera, anuncia, primero que nadie, que ella se va a la Renovación Nacional. Y lo hace. Y no se va sola, sino que se va con doña Carla, con K, Rubilar, se va también con don Joaquín Godoy, su hijo, que está cada vez más parecido a Piñera en su estilo, en su forma. Eso decías tú. ¿Qué es lo que os trae parecido de repente? Yo creo que él ha ido aprendiendo a comportarse como Piñera. Le falta, por supuesto. Y yo creo que tiene la deductibilidad política también, de elegir bien los momentos, que es otra característica de Piñera. En este caso yo te diría que él es el líder tapado de este grupo, porque aparece mucho más que a la Rubilar. Pero a mí me parece... Como una suerte de vocería en la última semana. Exacto. Y además ella es efectivamente muy popular, es una mujer que ha hecho un trabajo público comunicacional importante, más importante que el de Joaquín Godoy. Pero yo tengo la impresión de que Joaquín Godoy, de alguna manera, es el delfín del presidente Piñera en el estilo, en la forma de maniobrar políticamente. Yo creo que él ha aprendido mucho de esa forma de ser político. Y nos falta uno aquí para confirmar el trinomio. Y nos falta... Pedro Brown. ¿Cierto? Pedro Brown. Ellos se van, forman Amplitud, pero vendrán muchos más. Espera, espera, espera. Mira, ¿quiénes van a venir a Amplitud? Eso lo estamos respondiendo en... Chile, a prueba de Giles. Esa música... Es que me encanta, porque es un espacio libertario... Por el puro placer de hablar de política, ojos de piscina. Pero ¿no te sentís un poco así como el señor de los anillos, como que te cargas una cuestión? Pero si esto es dueño del mundo, con esta canción. No, yo me siento como que a nadie le gusta que uno diga estas cosas y las estamos diciendo en televisión. Entonces lo encuentro como que esa es la música. Tienen gustito. Bueno, entonces, doña Lili Pérez, encabezando aquí esto, se pone a la cabeza de Amplitud. Y empiezan a ser tres parlamentarios menos, una senadora menos. O sea, estos otros pobres, este otro transpira. Me refiero sobre... Uf, no, ¿qué vamos a hacer? Y picotas, además, porque le hicieron una acusación. Cuestionó que el hecho de que fuesen elegidos bajo el reino. ¿Por qué no dijeron antes, claro? Y también te acuerdas lo que dijo Carlos Larraín la semana pasada, final de la semana pasada, cuando dijo, si se van a ir, que se vayan todos rapiditos, no más. Como son en el fondo. Pero le salió mal, porque se empezaron a ir rapidito. Se empezaron a ir rapidito. Se va a sumar, este no se va a sumar, este tampoco, este tampoco, este tampoco, y este tampoco. Este se va a sumar también. Bruno Baranda, claro, que ya está. Son los nombres que se rumorean que vienen. Y otro montón más. Entonces, ellos van a construir este partido, movimiento, Amplitud, que va a pasar a ser como un PPD, como una zona blanda de negociación, decíamos, ¿cierto? De la derecha, de la nueva derecha, con una cantidad de votos en el Parlamento que no es poca, ¿ya? Tengo una pregunta que podría ser huevona. A ver, pero... Pero piénsalo bien, porque la pregunta huevona no la podemos chacrear. Es verdad. La pregunta huevona es una institución en este canal y en este país. Entonces, ¿tiene que ser una pregunta bien huevona? Tengo susto, porque puede ser una pregunta huevona, pero tal vez si se analiza de otra manera podría ser incluso hasta inteligente. No sé si me permite aventurar. O sea, no nos queda otra. Vamos a tener chanchito, sí, chanchito votariza. Música de preguntas huevona, por favor. Tú tenés que estar ahí y yo me asompo, yo me asompo. Tía Pamela, tía Pamela, tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Qué quieres decir, majitos de piscina? ¿Por qué se habla de que se forma este movimiento Amplitud, pero se van yendo de agota? ¿Por qué se va, por ejemplo, Lili Pérez, si ya lo había anunciado? Y, por ejemplo, hay algunos que usted acaba de nombrar que todavía no se van. ¿Por qué no se van todos juntos de una? Bien, huevona, tu pregunta. Tenía temor de que se transformara en una pregunta inteligente. No, no, obvio. Porque estos gallos, la Cecilia Pérez, Rodríguez Jimpeter, Bruno Baranda, son parte del gobierno. Incluso Mañalich, ¿cierto? No puede salirse de nada porque están centrados en el gobierno. Y por eso estos cuatro se van a sumar a Amplitud exactamente en el minuto que saquen su popó del gabinete. Van a ponerlo, el popó, el cachetito en Amplitud. ¿Será mucha gente la que siga a estos líderes de esa nueva derecha? Yo creo que sí. Yo creo que es un movimiento importante justamente porque da la impresión de ser una derecha nueva, de ser una derecha mucho más liberal en lo valórico, de estar dispuesto a discutir temas como el aborto, que para estos señores de acá arriba les tienen unos tiritones cuando, ya, cuando les mencionan cosas como homosexualidad, ¿ya? O aborto. O ley 20.000. ¿Eso es la marihuana? Sí. Ah, mí también. Ah. Bueno. ¿Dinominal? Dinominal. ¡Uh! Cambios a la constitución. ¡Oh! Entonces, estos de acá pueden construir una zona de contacto con la nueva mayoría. Nueva derecha con nueva mayoría. Amplitud con nueva mayoría. Pueden ser esenciales en las votaciones respecto de algunos temas que para Bachelet son fundamentales. Oye, ya que estamos hablando de nuevo, ¿me permites hacer un borrón y cuenta nueva y hablar del nuevo gabinete? Ah, ya, pues. Pero yo antes te puedo contar algo. Sí, pues. No, pero saquemos a esta gente. Ah, ¿me querés contar algo aparte de esta gente? Sí, no, no, no. Te quiero contar algo de esta gente, pero poquito más. Ah, bien. Te quiero decir lo que viene, porque aquí estamos analizando lo que ocurrió. Y las panelitas se nos están cayendo. ¿No le has dado a nadie Gilita? No, es que nadie merece Gilita hasta un momento. Yo te quiero decir que hay unos candidatos, porque... ¡Oh! Se te cayó todo el aparataje. Hay unos candidatos a suceder a Carlos Larraín. ¿Me escuchas ahí? No sé. A ver, ahí sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hay unos candidatos a suceder a Carlos Larraín, que deja el 31 de mayo la directiva, la presidencia de Renovación Nacional, y es bueno que vayamos proyectando quiénes son ellos. Mario Díaz Bordes, que es un hombre muy cercano a la man. Waldo Procuriza, que es el que Carlos Larraín querría que fuera el nuevo presidente. Cristian Monquiver, que tuvo una pequeña derrota este fin de semana en la reunión de Renovación Nacional, porque él esperaba que lo apoyara toda la mesa como posible recambio de Carlos Larraín. Y eso no sucedió. ¿Estamos viendo quién va a suceder a Carlos Larraín en la presidencia de RN? Claro, que llega hasta el 31 de mayo, pero para lo cual ya hay campaña interna, ¿cierto? O sea, en el fondo, ¿quién va a ser la cabeza de este partido de Renovación Nacional que va a, de alguna manera, ser junto con la UDI la vieja derecha? Mira, vamos a aclarar algo. Estábamos hablando con Pamela recién sobre esta... ¿Podríamos denominarla como una neoderecha? Sí, yo creo que ellos tienen más ganas de ser neoderecha que lo que lo son realmente. ¿La nueva canción de la derecha? O sea, ellos, francamente, la única gran diferencia que tienen con la derecha tradicional es que han decidido, últimamente, condenar las violaciones a los derechos humanos. Y que están como un poquito más proclivas las libertades individuales. Sí, pero yo... Pero no sabemos hasta qué punto. Claro, no tenemos idea. Ya. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, está esa nueva derecha, está la antigua derecha, que forma parte de lo que va a pasar con Renovación Nacional, y tú nos estás explicando ahora quiénes podrían ser los sucesores de Carlos Larraín cuando deje la presidencia de RN el 31 de mayo. Pero, ¿y por qué te lo estoy diciendo ahora, tan antes del 31 de mayo? Porque estas son las figuras que vamos a empezar a ver más seguido, moviéndose dentro del escenario de la derecha. Ya. Se van a levantar. Andrés Alamán también es un posible sucesor, dada la emergencia. Pero como que no lo quieren mucho ya en RN a la mano, ¿no? Pero lo están empezando a querer un poquito de nuevo, incluso Juan José Osandón, porque ellos están en una situación desesperada. O sea, frente a la formación de esta nueva derecha, el partido Amplitud, ellos se quedaron mirando... Y particularmente frente a esta candidatura ya lanzada en la práctica de Sebastián Piñera para el 2017 con Mañalich de jefe de campaña y todo el apretaje de gobierno funcionando hacia allá. ¿Y se lo habrán esperado o estarán como los violinistas del Titanic? No, yo creo que están completamente mirando al sueste. O sea, yo creo que Carlos Larraín ha tenido que hacer un esfuerzo para que la risa no se le embuta en el esófago. Me asustaste porque siempre embutir es un verbo que es complicado. Es complicado, pero eso era lo que quería contarte para terminar con esta gente. Y listo, se terminó. Los dejamos con todos sus problemas por acá. Carlos Larraín. Lo voy a dar al... Fíjate que le di un beso que... Uy, mira, lo dejaste con el ruido. Le voy a dar... Tú no me lo vas a creer. Esto es increíble. No, no lo puedo creer. No, esto es inédito. Esto es inédito. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales. No he bebido. Te hago el 4. ¿Ya? Le voy a dar una gilita. ¿Por qué si el 4 es así? Para que me resuelva. Si el 4 es así, pues. Ah, bueno, también lo hago así. Lo hago así, lo hago así. Ah, pero viste ahí... Camino en línea, hago todo lo que... ¿Todo? ¿Te te pasó alguna vez que los paquitos te pasaron? No, no, no. Perdón, los caraynos te pararon y... ¿No? No, porque yo soy absteme. Ya. Increíble. ¡Oh! Le quiero llegar. ¡Oh, pero lo dejaste como... Sí. Como Walking Dead. Le voy a dar una... Igual le voy a dar... ¿Una gilita? Sí. Me ha sorprendido. ¿Y por qué? Por una razón muy simple. Que es que yo creo que este hombre ha vivido una tragedia. Una derrota horrible. Con sentido del humor. Y eso yo lo valoro mucho. Pero será para... Porque es muy escasa la... Porque es muy escasa la... No, no, no. Sí, yo creo que el ser... Y además ha tenido otros problemas que ha logrado la reina esta semana. Se filtró que parece que había dicho a propósito de la salida de Lili Pérez de Renovación Nacional. Él habría dicho... Por una yegua no se acaba la astilla. Y quedó la escoba. Porque además lo están acusando de clasista, de antisemita, de machista. Que machistas son en todo caso. Porque fíjate que si tú ves cuáles son los candidatos a la presidencia de Renovación Nacional... No se les ocurrió poner a una sola mujer. ¿Ya? Bueno, pero yo le voy a dar esa gilita que se la voy a... Le voy a dar media gilita. Así como una gilita así. ¿Una gili? Una gili por sentido del humor. Ya. ¿Ya? Listo. Quiero antes de pasar al próximo tema... No se lo tome muy en serio. Váyase ahí con su... Yo en la semana pasada, cuando volvió a Chile a prueba de gil, yo dije que quizás... No sé si estás de acuerdo. No sé por qué te estaré hablando así. No sé si estás de acuerdo en esto conmigo, Pamela. Pero yo dije que una de las grandes virtudes que tiene esta sección es que nosotros, o más bien tú, puedes vaticinar lo que pasa en la política. Pero yo quiero que tú te sientas parte de esta sección porque de hecho lo eres. O sea, yo me imagino que yo he llegado aquí al horario estelar. Porque a ti te gusta la sección también. Pero yo no soy capaz de mover las redes para cambiar el horario. Mira. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué yo dije, no? Yo dije, Pamela es capaz de anticiparse el tiempo. Y Pamela en ese momento dijo, a mí me parece que Nicolás Izaguirre podría llegar al Ministerio de Educación. Y le dije, Pamela, ¿cómo va a estar en el Ministerio de Educación? Si es un cacho, me interesa en el Ministerio de Educación. Sería mejor retomar Hacienda. La segunda. El día de ayer. Nicolás, aquí está, mira. ¿Dónde está acá? Nicolás e Izaguirre suena como uno de los nombres para estar en el Ministerio de Educación. Dicho el día lunes. En mentiras verdaderas, estoy diciendo lunes 13 y sale el 20. Siete días después. ¿Qué habrá sido? ¿Nos copiaron? ¿Nos copiaron? Yo prefiero creer que tú un cachai mucho y estamos achuntándole a toda la... Bueno, en todo caso, nosotros lo dijimos efectivamente siete días antes, ¿ya? Y parece que la información tenía algún mérito. Pamela, oráculo, Giles. Qué bueno que tú lo recuerdas. Qué bueno que tú lo recuerdas. Ya, ahora vamos a ver si es así o no. Pero vamos a partir con el Ministerio del Interior. Y seguimos aquí en la elite, porque aquí la chusma, los simonea, los otros, no tenemos nada que ver. Esta es una negociación, ni siquiera es una negociación. Esta es una decisión política que ha tomado Michelle Bachelet, junto a Bigotuda para el Socialismo. No, no, no. Qué feo. Que ha tomado, junto a sus amigas más cercanas y consejeras en lo político, en la localidad de Tunquén, ya tienen tomada la decisión hace un buen rato. Están en este minuto todos los señores políticos postulando a la agencia de empleo, con sus celulares muy cargados, todos atentos, todos mirando cada cinco minutos. Si no sonó, pero se movió. Ya me va a llamar. Ya me va a llamar en cualquier minuto. No, deja, porque toca. Al nieto. A mí me dijeron que me iba a llamar. Y al nietecito. Al nieto. ¿Por qué tocas el teléfono? Déjalo ahí, ¿ya? Tengo una llamada importante que atender. Sí, cuidado. ¿De quiénes probablemente van a estar en el Ministerio del Interior? Voy a hablar de quiénes son las personas que Michelle Bachelet ha considerado y que podría... A ver, espera, espera, deja pegarle una cuartía. A los nombres primero. ¿Ah, en serio? Sí. Y aquí tengo mi... Este, este yo creo que... No. Te juro. Es que esto... Es posible. Yo no sé si... Si sea prudente mostrar esto. Bueno, es que para eso estamos, pues, ya. Ojita de piscina. ¿Nos mojamos o no nos mojamos el popó? Dirección, ¿nos mojamos el poto o no? Porque realmente hay nombre acá... A mí, poto, y nada me va quedando. Un poco y nada me va quedando de poto. No, yo tengo bastante. ¿Hay hermaita de poto? Yo tengo por los dos, sí. O sea, más que un oráculo. De... De... De la política, tú eres un oráculo de la política. Pero, por favor. Mira, haz de cuenta que yo soy alguien como Raquel Correa, como... Ya, le devuelvo los nombres. Vamos con el Ministerio del Interior. Bueno, bueno, bueno. A la persona que más le gustaría a Michelle Bachelet poner en este ministerio, y yo digo que puede que no la chuntemos a ni una, ¿eh? Pero es que ese nombre no... Puede que no la chuntemos a ni una. Yo solamente quiero acompañar en la reflexión que ha tenido Michelle Bachelet. No lo puedo creértelo. Este es el nombre que a ella más le gustaría. Aquí. ¿Y por qué Camilo Escalona? Porque Camilo Escalona tiene toda la experiencia política que va a necesitar el gobierno de Michelle Bachelet para manejar las enormes manifestaciones sociales que se le van a venir encima a partir de marzo. Pero ¿y por qué si Camilo Escalona, se supone que yo vi la película, yo me informo con la película de Kramer, y está ahí en la torre fálica de Santiago, en el último piso, junto a Carlos Larraín, modelando la política, ¿por qué si hablábamos de esta nueva derecha donde se intentan separar, en la izquierda pasa lo mismo, se intentan separar, por ejemplo, Velasco de la vieja izquierda? Esa vieja izquierda podría estar representada por Camilo Escalona. ¿Por qué llamarlo a él? Bueno, porque, como te digo, de partida todo eso de la nueva izquierda, de la nueva derecha, de la nueva mayoría, todo eso es una gran chida, una gran chida, una mentira, son todos los mismos. En este minuto esta es la agencia de empleo que tiene que darle pega a los 11.000 personajes que fueron sacados de la administración pública durante el gobierno de Piñera, de los cuales se queja, todos los dirigentes de la concertación dicen, ¿por qué no sacaron 11.000 personas? Ahora van de vuelta a los 11.000. Y a cambio de los 11.000 van a ser 15.000 de vuelta. Y de repente está con Enrique Hermosilla, que trabaja ahí, no hace ninguna cuestión, pero también Enrique Hermosilla para afuera. Y Quintanilla. Y Quintanilla también. Bueno, entonces tiene que haber alguien que encabece este proceso. Y ese alguien probablemente va a ser no una persona renovada, no una mujer desconocida, sino que un viejo político a la usanza de la vieja política. A Michelle Bachelet le gustaría que fuera Camila Escalona, pero yo te quiero decir, ojos de piscina, que mi oráculo... ¿Oráculo? Mi oráculo me indica que no va a ser Camila Escalona. ¿Qué dice tu oráculo? A pesar de que a ella le gustaría. ¿No va a ser Don Camilo? No, porque existen estos otros personajes que podrían ser... Peñailillo. Siempre me ha gustado... Peñailillo, Rodrigo Peñailillo, que ha acompañado a la presidenta desde el gobierno anterior, que ha sido su jefe de campaña, su hombre más cercano, un personaje con una capacidad política tremenda, que es joven, que no lo conoce en la opinión pública, pero que es un tipo eficiente. Y que podría efectivamente ser un muy buen ministro del interior, si no fuera porque le falta experiencia. Eso te iba a preguntar, justamente. O sea, cuando tú hablas de la vieja política... Yo me adelanto tu pensamiento. Es una cuestión, te adelanto a todo. Eres como Martin McFly, de Javier Futuro. Pero me gustaría saber, cuando tú dices el ministerio del interior va a estar a cargo de la vieja política, ¿se refiere a una cuestión tan evidente? No, no el ministerio del interior. Todo va a estar a cargo de la vieja política. Ah, todo. Todo. Pero ya, ok. Pero eso, cuando tú te refieres a la vieja política, ¿a las viejas mañas políticas o también a gente vieja? Yo creo que se va a intentar evitar que haya mayores de 60 años en el gabinete. Acuerda de tú que usted en Barcelona no solamente tiene decididos los ministros, tiene ya decidido en Tunquén se juntó con sus amigas, con la Estela Ortiz, con la que invitaba a París, con la JUPI. La JUPI. ¿Qué conversarán cuando no están hablando de política? Ah, yo creo que se van a morir de la risa. Me dan unas ganas. No, y además viendo cómo van los presidentes de partidos tratando de aparecer por los roqueridos, así disfrazados como de lobos marinos. Con snorkel. Con snorkel, con gualetas. Tratando de influir en esta decisión en la que realmente Michel Bachelet no deja que influya. Disfrazado de árbol, al lado de la terraza, así escuchando todo. De pececillos. De pececillos, claro. De estrella de mar, de pulga de mar, dependiendo. Bueno, Rodrigo Peña y Lillo podría ser un excelente ministro del interior. No es el que más querría Michel Bachelet que fuera, que es este caballero. Pero este caballero le representa una cantidad de dificultades políticas ubicarlo allí. Pero hay una cuestión que no te entiendo. Tú me dices, Michel Bachelet quiere a Camilo Escalona. Pero si es la que manda, ¿por qué entonces no Camilo Escalona? Si yo te dijera Camilo Escalona, por ejemplo, puede jugar un papel mucho mejor, más útil, y en un lugar menos complicado que el ministerio del interior, podría ser para ti una buena respuesta. Ya, perfecto. Pero no era sacarlo del todo. Déjame seguir avanzando. Ricardo Solari tiene prácticamente todas las gracias de Camilo Escalona. Es un estupendo negociador. Ahora, Ricardo Solari, él, en lo personal, yo creo que quiere otra responsabilidad. Yo creo que le gustaría mucho más Televisión Nacional, por ejemplo. Ya. Y que lo podría hacer muy bien. Pero es también un posible candidato. Tenemos a Alberto Arenas, otro personaje nuevo, me ha acompañado, Michel Bachelet. Este ya no fue. Este ya no fue. Chuta, se cayó. Ahí, ahí. Ahí sí. Quédate ahí, Alberto. Un hombre del área de las ciencias exactas, de las matemáticas, un economista estupendo, posgraduado, doctorado. ¿Ya? Y un hombre muy hábil y muy leal a Michel Bachelet, que también podría ser un buen ministro del interior. Bueno, y además, este... este gabinete tiene que cumplir con ser novedoso. O sea, si son los mismos nombres, la van a criticar mucho. Fresco y natural. Sin embargo, yo creo que lo más probable es que el Ministerio del Interior se quede en manos, porque también es otra cosa que tiene que considerar Michel Bachelet, es equiparar a los partidos, ¿cierto? Y espera, ¿y el otro nombre que tiene ahí cuál es? Yo creo que este es el más probable. Espera, no me lo digas todavía. No me lo digas todavía porque ese nombre... A mí me diga que este va a ser. Ah, ¿tú crees que ese va? ¿Segura? No, 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 no estoy segura de nada. Es lo que me tinca. A Pamela le tinca que el nombre que viene a continuación podría ser quien se quede con la cartera del Ministerio del Interior. ¡Chiles! ¡Aprueba! ¡Egiles! Me gustó ese paso. Espera, 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 para, 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 para. Podemos hacerlo de nuevo porque yo venía hacia el sector donde estamos realizando esto y me encuentro con un paso sumamente novedoso. ¿Cómo es? Por favor. Si lo hacemos en conjunto. Sí, pues en conjunto. Pero acércate para acá porque yo bailo mal, ¿pú? ¿Cachai? Entonces no... Estamos haciendo esto que se llama... ¡Chiles! ¡Aprueba! ¡De Giles! ¡Qué bonito! ¡Toma, Nathalie Forman en el cine negro! Y yo creo... ¡Ay, pero por qué subiste la voz! ¡Bien nominado! ¡Bien nominado! El ministro del Interior me tinca que como tiene que ser un demonio de cristiano porque igual va a echarle a esta prisionera en los partidos que no quieran. ¡Bien! ¡No! ¡Jorge Burgos! Y lo sacamos a todos. ¿Qué música podríamos ponerle a Jorge Burgos? Ayúdanos a la construcción audiovisual de este espacio. Una cosa como cumbianchera. ¿Cómo cumbianchera? Es de la U. Ah, es de la U, Jorge Burgos. Sí. ¿Y por qué tiene que ser cumbia? No sé, me tincaí en Jorge Burgos como cumbianchera. Ya. Claro, Jorge Burgos que no quiso ir a la reelección en su distrito, ¿cierto? Previdencia y otros. ¿Por qué? Porque ya. Ya cachada, para dónde diga la madre. ¿Ya? ¿Y por qué Camilo Escalona no va a estar en el Ministerio del Interior? Porque ahí habría sido un lío mayor, todo el mundo lo ha dicho, pero ¿cómo Camilo Escalona? Lo mismo de siempre. Se lo repite en el plato. ¿Ya? Entonces yo creo que Camilo Escalona va a estar en la Secretaría General de la Presidencia. ¿Ya? Que es un cargo fantástico, que está al ladito de la Presidenta, puesto ahí. Y en donde él tiene que ver toda la negociación con el Parlamento. Con el Senado y los Diputados. ¿Ya? ¿Quién va a haber otro Ministerio? Negociación fundamental, porque de este señor y de esas negociaciones va a depender entonces el avance del programa Michelle Bachelet y los compromisos que ella tiene. ¿Qué Ministerio quieres ver? Al Ministerio, ya que está tan en boca, al Ministerio de Defensa, ya que estamos con la Haya y seguramente se viene un 2014 un poquito más. Pero en ese sentido, bueno, si tú quieres, ¿sacamos estos? Saquemos estos. Se me van. Dejémoslos igual ahí ordenados por si los volvemos a necesitar. A necesitar, ya. Quédense ahí. Quédense ahí, tranquilos. Ya. Ministerio de Defensa. Aquí también se ha habido hablar de Jorge Burgos. ¿Por qué? Porque era lo que quería Jorge Burgos. Es lo que pidió Jorge Burgos. O sea, si era voluntad de él, estaba en defensa. Claro. Hay una lista de los... Claro. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Soy le rato. Esta Javiera Blanco, que ha sido vocera de la campaña de Michelle Bachelet, espléndida, joven, buena moza, a mí ella me encanta, ha sido directora de Paz Ciudadana, es una mujer que podría tener habilidades para muy diversos ministerios. Representa esta frescura, esta juventud, personas nuevas en el mundo de la política. Mujer, mujer. ¿Va a estar cargadito la mano para las mujeres del gabinete? Ojalá, pero yo estoy viendo que ya como que están metiendo unas medias a presión en el último minuto. Ya. Igual, bueno. Yo creo que Javiera Blanco sería un excelente elemento. José Antonio Gómez también podría ser... O sea, acuérdate que... José Antonio Gómez lo puede decir. No sé qué hago aquí. No, y además no lo diría porque acuérdate que él, cuando era ministra de Justicia Soleal Vear... Sí. Fue el que, él como subsecretario, fue el que tomó, llevó presos a los violadores de derechos humanos y generó el puntapeuco. Y tuvo que enfrentar las reuniones de militares afuera de puntapeuco, alegando porque estaban ahí prisioneros. O sea, en defensa hasta el momento tenemos a Jorge Burgos, a Javiera Blanco, a José Antonio Gómez, pero hay un nombre más. Que es un nombre muy imaginativo sobre el cual yo mentiría si te dijera que tengo información, pero creo que sería la posibilidad de Michelle Bachelet de entregar en este ministerio tan importante para ella en lo personal. ¿Ya? Recuerda que es hija de un general, que ha tenido una relación importante con las Fuerzas Armadas. Y que siento yo que va a ser un año particularmente difícil para el Ministerio de Defensa. Efectivamente, a partir de la Haya para adelante yo creo que vamos a tener ahí un problema. Yo creo que esta sería una oportunidad fantástica de nombrar a una persona que ningún partido ha propuesto, pero que es sumamente cercana a Michelle Bachelet y que cumpliría con muchas de las condiciones, sobre todo para ser un símbolo público de los cambios, de los nuevos tiempos, de que existiría una nueva mayoría en realidad. Y esa persona es... Esa persona es... Redoble de tambores, luces, estraboscópicas, cenitales, hi-hat, tom, crack, todo. Una mujer inteligente, comprometida con su pueblo, entregada, buena moza. ¡Estela Ortiz! Imagínate lo que sería tener a la viuda de José Manuel Parada. Mamá de Javiera. Mamá de Javiera. Sus suegros eran todos militantes comunistas muy importantes para la vida cultural de este país. María Maluenda y el señor Parada que... ¿Roberto? Roberto Parada, gran actor, ¿cierto?, de este país. Yo creo que sería un gesto importante, interesante tener a Estela Ortiz, que además es una persona muy cercana a Michelle Bachelet en el Ministerio de Francia. Pero espera, así como tú en algún momento en los ministerios anteriores dijiste, Bachelet tiene uno que quiere ahí, o una que quiere estar, que quiere tener el protagonismo de esto, en el caso del Ministerio de Defensa, Bachelet, ¿a quién quiere, de estos nombres que tenemos acá? No tengo información precisa sobre eso. Ah, ya, eso está más difuso. Tengo información, o sea, tengo información de que efectivamente estas personas han sido consideradas, ¿ya? Javiera Blanco fue subsecretaria de Carabineros en el Ministerio de Defensa. ¿Sería un merecido ministerio para Estela Ortiz? Entonces, yo creo que sería un gesto muy importante y que ella tiene todas las capacidades para hacerlo. Y yo creo que sería, francamente, comunicacionalmente, diría mucho más que mil discursos de Michelle Bachelet, que vivimos en un país distinto y vamos a hacer las cosas de otra manera. Pero, ¿y por qué, si es tan potente desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista estratégico también, por qué no lo hizo en el gobierno anterior? Bueno, porque ella misma lo ha respondido, si es que eso pudiera tener una respuesta de parte de ella. Hoy día las condiciones son distintas. Y a mí me parece, como analista político, que hoy día las condiciones están dadas para que una mujer con la trayectoria de Estela Ortiz, que además es la hija de un importantísimo dirigente comunista en la clandestinidad, ¿ya?, pudiera ocupar el Ministerio de Defensa y hacerlo fantástico. ¿Y hay posibilidades, no? ¿Hay una viabilidad? Yo creo que sí. ¿Sigamos con otro ministerio? Sí, me parece. Vamos con otro ministerio que también va a estar en la polémica este año, seguramente, porque hay muchas cosas que no están resueltas. Ese ministerio es... Ministerio de Educación. Y ya hemos dicho algo, ¿cierto?, de este ministerio en la oportunidad anterior en que estuvimos juntos, ojitos de piscina. Esto lo quiero ver yo. Esto lo quiero ver. Esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí se van a concentrar... Pero es que es un tono grave, así como... Es que es grave, po. Ah, ya. O sea, en el Ministerio de Educación, y así lo entiende Michelle Bachelet y sus cercanos, se va a concentrar probablemente durante todo su periodo gran parte de la actividad política del país y del gobierno. Tanto es así que estoy en condiciones de informarte que Michelle Bachelet ha tomado ya la decisión de incluir al Ministerio de Educación por primera vez en la historia de Chile en el Comité Político. El Comité Político que se reúne semanalmente o cuando es necesario, diariamente, si hay una crisis, ¿cierto?, y en el que están solamente los ministerios políticos. Es decir, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, Interior y Hacienda, ¿ya? Hacienda, que no es un ministerio obviamente político, pero que depende del financiamiento de todo. El Ministerio de Educación se va a incluir desde la primera semana de gobierno de Bachelet dentro del Comité Político. ¿Por qué ha pasado a ser un ministerio clave? Ahora, resulta, después de toda esta batahola que viene con el tema de la educación más que con el ministerio hace tres años, parecería, o parece más bien irrisorio que recién se esté pensando en incluirlo en el Comité Político cuando es un tema de agenda preponderante hace tres años. Pero yo creo que va a ser una decisión muy acertada de Michelle Bachelet. Si ella quiere gobernar, va a tener que enfrentar movilizaciones desde marzo, a partir de marzo, y efectivamente los problemas, gran parte de los problemas de la calle los va a tener ahí. O sea, las chusmas, los sinmoneas, los otros, se van a expresar en que este ministerio va a estar en una crisis permanente. Los nombres que suenan para ese ministerio de Educación los pasamos a revisar ahora en Chile. ¡Apruebo! ¡De Giles! Me gusta esto, es una cuestión chamánica. ¡Ah, no debería haber tomado esa ayahuasca en camarines! ¡Ah, qué bien! Bueno, los nombres son Carlos Peña. ¿Carlos Peña? Que se autoeliminó a mi juicio dándole instrucciones a la presidenta por vía de su columna. Pero las instrucciones igual pueden ser muy certeras de Carlos Peña. Claro, pero ella tomará las... es capaz que tome las instrucciones, pero no a Carlos Peña. ¿Por una cuestión de soberbia va a decir tú? ¿Qué va a venir a decirme a mí? Porque a Chile no le gusta que le den instrucciones. Ella se ríe, dice... Se pone chinita, pero no le gusta. A pesar de lo asertivo que es Carlos Peña. Sí, no, no, no. Ya, no. Y además yo no lo encuentro tan asertivo. Bueno, José Antonio Gómez. José Antonio Gómez de nuevo. De nuevo. En alguno tiene que salir José Antonio Gómez esta vez. Ricardo, Solair, Viracino. Son tantos en los que... En el anterior y en este. Sí. Solari también de nuevo. Y yo creo que el que va a ser es... ¿Otro de los regalones de ella o... Nicolás. Ese es el que yo creo. ¿Qué te pareció los comentarios que hizo en torno al Verbo Divino? Cuando dijo que en el Verbo Divino no había ningún alumno meritocrático. No sé. Yo creo que Nicolás Izaguirre es un personaje. Y es un tipo al que de repente... Calladito más bonito. Pero decir calladito más bonito, ¿cómo se va a hacer cargo del Ministerio de Educación? Donde tiene que hablar todos los días en temas peleos humanos. Bueno, pero a Michelle Bachelet le gusta él. Le gusta él en ese cargo. Y yo creo que hay otra cosa muy importante que es... ¿Es que era el que le decía la Gordi? Claro. ¿Sí? Yo creo que hay otra cosa muy importante que es que Nicolás Izaguirre está dispuesto, disponible, y está muy ganoso de tomar este ministerio que francamente, como tú muy bien lo decías cuando yo te mencioné por primera vez este nombre en este ministerio, un verdadero cacho. Entonces, es muy probable... Ese mango está caliente. No, no. Entonces tiene que ser una persona que esté francamente decidida. ¿Cuánto podría afectar la carrera política de Izaguirre si es que ingresa al Ministerio de Educación y, por ejemplo, dentro del primer semestre no hay respuesta, no hay soluciones? Es que yo creo que el primer semestre no va a haber ni respuestas ni soluciones. Eso parte de la base. O sea, la chusma, los sin moneda y nosotros estamos acá, en este lado. Todo esto está pasando acá, en el mundo de Bill Cipap, en el mundo de la burbuja de la política. Tengo una pregunta. Todo completamente desconectado de lo que sucede con la gente, con las reivindicaciones sociales. Entonces, no va a pasar nada. Ahora, perdona un segundo. Yo creo que esto puede llenar de gloria mediáticamente a Nicolás Izaguirre, si es que esta fuera la decisión de la presidenta electa, así como lo fue el que Cortázar fuera nombrado en transporte inmediatamente después del Transantiago, que era otro fierro caliente y que Cortázar, que estaba en ese minuto a mi juicio con unas acciones al debe, a la baja, se llenó de gloria por haber tomado justamente este fierro caliente. Podría pasar algo parecido con Nicolás Izaguirre. Pamela, acompáñame aquí a la cámara uno. A ver. Mis negronas. Yo no hago esto de llegar y perseguir a un señor que me dice que lo acompañe, pero voy a... Confía en mí. O sea, yo te digo que... Como le dijo Jack Arrows en Titanic. Confía en mí. Lo tengo, claro. Ya, bueno. Acompáñame acá. No sé si tú me permites, ya que hice este parafraseo con el Titanic, no sé si tú me permites poder simular aquella imagen iconográfica del Titanic para yo hacerte mi pregunta, que viene a continuación. Pero sin roce... Sin roce. Solo la decena. Tienes que hacer así con los brazos. Tía Pamela. Pero sin roce. Pero si no te estoy tocando nada, Pamela. Tía Pamela, ¿no le parece que quizás Izaguirre hizo o dijo lo que dijo, más bien dicho, de que los alumnos del Verbo Divino no eran meritocráticos por sus intenciones ya de entrar al Ministerio de Educación? ¿Esta no es pregunta buena? No. ¿Es otra? Es otra. Es mi pregunta erótica. Pero no era erótica. No, es por la postura que adoptamos. Bueno, yo creo que todo lo que ha hecho Nicolás Izaguirre desde que salió de Canal 3 en adelante está destinado a convertirse en Ministro de Educación de Michel Bachelet. O sea, hay un manejo estratégico en esta frase. Es más, yo creo que Nicolás Izaguirre probablemente fue el primero en enterarse, si todo esto es así como mi imaginación, mi cabecita loca, ya, lo señala. Yo creo que fue el primero en enterarse de todas estas personas que él iba a ser Ministro y que iba a ser Ministro de Educación. Creo que lo tiene claro, es un buen rato. Ya que ese queso está cortado, ya. Yo creo que hace mucho rato. ¿Te respondió? ¿Te puedes poner tú ahora así? Sí, po. ¿Pero qué me voy a hacer? ¿Cómo se va a llamar la chiquitita preciosa? Familita, familita. No, pero ¿cómo se va a llamarte? Es que todavía no sabemos, estamos en negociación. ¿Pero cómo se podría llamar? Corren nombres como Blanca, corren nombres como Agustina, Pamela. No estás en una actitud muy erótica. Ponte más... No, pues. No. Pero ponte como más entregado, como más sexy. ¿Cómo se va a llamar tu guaguita? Podría ser Agustina, podría ser Blanca, podría ser... ¿Cuál es más o no? ¿Pamelita? ¿Pamelita? Podría ser... ¿Cuál se te ocurre a ti? Déjate caer. ¿Pero confío en ti? Confía, confía. Pamela, me estoy cayendo. Pamela, me estoy... Oye, la tenés llegue. ¡Qué pesado! No, si yo engaño, tengo lo mío. Ya, boludo, vamos. Ya. Ya. Oye, estás como un saco de... Pero te ves delgado. Ya. Con los músculos, Pamela. Bueno, pongámonos serios, somos personas que estamos acá en televisión, esto no es para la chunga. Y nos vamos a poner muy serios, porque se viene el Ministerio de Educación, un análisis más, se viene el Ministerio de Cultura. Suenan nombres incluso como el de Benjamín Vicuña, porque estamos en... Chile a prueba de Chile, señores. Nos vamos a una pausa comercial breve, y al regreso respondemos las preguntas. ¿Quién llega al Ministerio de Cultura? ¿Será, por ejemplo, Benjamín Vicuña? Pausa y lo respondemos. Estamos de regreso, junto a Pamela, haciendo esto que juntos llamamos... Chile a prueba de Giles. Los nietitos se manifiestan. ¿Nietitos o nietecitos? Nietitos. Los nietitos se manifiestan. Poder en algunos de ellos, por ejemplo, arroba Tito Álamos, dice... Eh... Ah. Pude conocer el trato del señor Carlos Peña con sus alumnos. No le deseo el universo estudiantil a aquello, créame. El hambre. Arroba Carreno Leo, dice... Tremendo baile de la Giles, extraordinaria. Arroba Eleca 61, educación será una moledora de carne. ¿Quién será el valiente? Nicolás no está para sacrificarlo. Edo Caroy nos escribe aquí. Bien ahí, Chile a prueba de Giles. Ahí está, mira. Uy, qué bueno. Arroba Cevitax. Gran valor del predariado. Gran valor. No me gustó ningún posible ministro. Como futuro profesor encuentro que será un asco este ministerio de nuevo. Arroba Jocelyn Stey, dice... Qué seca la abuela, me encantan sus comentarios. Asertiva y dice las cosas como son. Arroba Lazo Lecontreras, dice... Dedo para arriba, en horario prime, excelente la abuela Pam Giles. Para la casa de los guatones de tolerancia serios. Es que... Es que eso es lo que yo siempre digo. Arroba Mijemarín, dice la maestra de la política nacional a la única que le creo. Y así se suman y se siguen. Mira, 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 mira. Bueno, bueno. Gracias a todos los nietitos. Sí, los amamos a los nietitos. Además, los nietitos me tienen aquí. Vamos con el Ministerio de Cultura. ¿Ministerio de Cultura sacamos a todos estos guatones? Sacamos a estos. Pero espérate, antes de que los saquemos... ¿Por qué un corazón azulario? Ah, porque es mi amigo. ¿Ya? Pero... ¿Colmillos a peña? Sí. ¿Ya? No te voy a preguntar más. No, pues sí, no, después no. ¿Ya puse Antonio Gómez algo más? ¿Algún... ¿Alguna flor? ¿Algún... No, este... Estos colmillos son porque tenía ganas de salir. Mamá. Vamos con el Ministerio de la Cultura. Atención, señores. Seguimos con las maldades del elite. Se rumorean nombres que usted conoce. La cultura, mira qué linda canción. Mira qué estético sería tener un Ministro de la Cultura precioso como Benjamín Vicuña. A mí me encantaría. ¿Lo encuentras bonito tú, Joana? Lo encuentro que es bonito. Encuentro que ha explotado un modelo de negocios que tiene mucho que ver con esta idea del capitalismo cultural. Ya. De la nueva mayoría. Y creo que sí, que además es como Cruz Coque, la derecha, Benjamín Vicuña, el Ministro de Cultura de la Nueva Mayoría. Así como lo ha hecho con los teatros Mori, te refieres tú a ese tipo de ejercicio de la actividad teatral como negocio también. Es que en el fondo algo para la elite. Ya. Ya. Él se mueve en este mundo, pero con una simpatía tremenda hacia la masa. Seguramente sería un ministro muy carismático. Y que comunicaría mucho al gobierno de Bachelet con la masa. Y tiene antecedentes, si le gustaría. Es que yo creo que él estaría disponible en determinadas condiciones, pero no creo que se muera por ser ministro, no. Yo creo que él tiene bien resuelta su vida. Otra persona que yo creo que sí se muere por ser ministra, y que tiene la gracia de que es mujer, y en este gabinete le hacen falta mujeres. Carmen Romero. Sería la Carmen Romero, que la gente conoce, ¿cierto? Sí. Por Teatro Mil y otras iniciativas. Y Carmen Romero que ha hecho una buena pega ante Teatro Mil, desde el punto de vista de la organización, la organización. Sí, yo tengo serias discrepancias con esa forma de ver la cultura, todas estas muñecas gigantes, ese tío medio raro que trajeron después gigante. Ya. No sé. ¿No debería haber a las muñecas gigantes, a los monstruos, a los...? No, 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 no. No, ni a los señores que traen plantitas, no, no, me parece a mí que sea. Pero bueno, sí, no cabe duda que a mucha gente puede significar un aporte. Y la otra persona que yo creo, te decía en la oportunidad anterior, que a mi juicio tiene serias posibilidades de transformarse en ministro de cultura, es este señor. Jorge Pulón. ¿Y quién es? Vas a molestarlo por su nombre, vas a hacer un chiste. No estoy para eso infantil. No, porque te digo que yo me llamo Pamela Giles y sufrí mucho durante toda mi etapa de colegio. ¿Te molestaste mucho por el amigo? Sí, me decían, ah, la familia de los Giles. Pero yo me reía, yo me reía porque... ¿Te sentiste alguna vez un poco así? Como que tu familia podía estar dentro de los Giles. O sea, mi familia, son los Giles. Son los Giles. ¿Y tú te sentiste por momentos un poco Giles, tanto que te molestaban con el apellido? No, no porque en realidad nadie me molestaba. No, me tenían miedo y yo era buena para los combos. ¿Sí? Sí. Oye, bueno, ¿verdad? Porque tomaste postura el tiro de combo, la defensa, el ataque. Ya, entonces este señor yo creo que tendría serias posibilidades. Jorge Culón. Sí. Este señor es un trabajador de la cultura desde que tiene 15 años. un conspicuo miembro del primer batallón de Intigimani, miembro fundador, un hombre que sabe de cultura y que yo creo que le haría un aporte interesantísimo a esta visión un poquito de mercado cultural que tiene la concertación con estas muñecas y estas cosas. Y estos... Pero se puede lidiar con un tipo de... Mucha murga, mucha gente así como... Todo grandilocuente. Pero se puede lidiar con un Ministerio de Cultura desde el punto de vista que quizás podría manejar Jorge Culón que es como lo que explicas tú en una sociedad finalmente de mercado. Yo creo que él probablemente tendría la serenidad para hacerlo muy bien. Creo, por otra parte, que Benjamín Vicueña sería probablemente un ministro hipercarismático que es algo que le va a hacer falta a los ministerios de bachelet. Ah, ojos de piscina, es muy importante decirte que dentro de estas decisiones políticas vinculadas con el gabinete, los ministros, los subsecretarios, los intendentes y gobernadores que también están definidos y que seguramente Michel Bachelet los va a nombrar con muy poca diferencia con su gabinete. Vamos a saber inmediatamente quiénes son. De golpe y porrazo. Otra de las cosas que se ha definido es que es tener una fuerte marca comunicacional. Incluso la presidenta va a tener probablemente una asesora comunicacional personal dentro de la moneda separada de la SECOM. ¿Ya? Pero eso es. Para ver su imagen, su... Deberían tenerlo todos. Claro. Oye, Pame, Michel Bachelet fue una de las precursoras de que los actores llegaran a Ministerio de Cultura. Tenemos el caso de Paulino Urrutia, de Luciano Cruz Coque. ¿Podría ser Benjamín Vicuña entonces el posible ministro en base a esos antecedentes de que lo han hecho actores? Podría ser, pero yo creo que lo que falta para que Benjamín Vicuña, que sería un personaje muy carismático en un gabinete, que necesita carisma y juventud, lo que falta es la decisión de Benjamín que no creo que esté muy interesante. Ahora, desde el punto de vista de las lucas no le comprende a Benjamín Vicuña. No, pues, pierde el lucas. Nada, pues, pierde el lucas, deja la multitienda, todo lo que da Petit Cleaner. Por eso yo creo que finalmente no va a ser él. ¿Y dentro de Jorge Culón y Carmen Romero ya salen? Carmen Romero tiene la gracia de que es mujer, y es un gabinete donde a Nuchel Bachelet le ha costado encontrar mujeres que puedan ocupar determinadas carteras en medio de todos estos compromisos políticos y todas estas cosas que hay que cumplir. Pero si tú me preguntas a mí, como estamos haciendo un juicio imaginario, ni siquiera tratando de achuntarlo, o sea, estamos simplemente dándonos el placer de hablar de política a partir de los nombres que pudieran sonar para determinadas carteras, yo creo que Jorge Culón sería la persona más adecuada. Pancho... Voy por culón. Pancho Reyes se fue a... Voy por culón. Voy por culón. Pancho Reyes se fue a Megas o no, o se quedó en TVN. No, se quedó en TVN. Se quedó en TVN. Y Pancho Reyes que es marido de Carmen Romero, pareja de Carmen Romero. Imagínate, sería una teleserie. Es una señal ahí que puede... El gabinete. No, y Carmen Romero es una mujer muy capaz y podría ser interesante lo que hace. Lo que ella hace. Vamos a un próximo ministerio. ¿Quién más quiere saber? Yo creo que aquí, como ministerio interesante... Como pulpo, moviendo todo. Ah, ese puede ser, mira. Ese o ese, ¿cuál decís tú? No, este. Este ya. Porque también va a ser un tema este 2014. Ministerio de Salud. Ministerio de Salud. Otro cacho. Puros cachos. Puros atroz. Atroz o gobernador. Y aquí hay que empezar a meter la máquina fuerte con la ley Ricarte, por ejemplo, que está ahí, no pasa nada, todavía no llega ni siquiera al Congreso, no se discute bien. Hay que meter presión y me imagino yo que si el tema de la educación logra solucionarse, ojalá, el que viene seguidito es la Salud. Algunos medios han nombrado como posible candidato a ese ministerio a Enrique Párez. Ya. A mí me parece que no es un candidato, pero lo pongo, lo consigno, porque ha sido uno de los pocos mencionados. Este nombre a mí me encantaría en el Ministerio de Salud. Desde fuera de la nueva mayoría, lo digo como analista política, Cecilia Sepúlveda, muy desconocida para el público, pero que sin embargo ha acompañado a Michelle Bachelet en toda esta campaña muy cercanamente. Es probablemente la médico más capaz que existe en el país, ha hecho un trabajo de salubridad importantísimo a un nivel internacional, incluso lo que ella ha hecho, por ejemplo, con los tratamientos contra el VIH. Es la precursor en Chile de esos tratamientos a un nivel, como te digo, espectacular desde el punto de vista del análisis internacional de salud. Yo creo que Cecilia Sepúlveda, que actualmente es decana de Medicina de la Universidad de Chile, le gustaría más bien la rectoría de la Universidad de Chile. Y creo que ella ha hecho un trabajo hacia allá. Sin embargo, yo creo que sería una ministra de salud de lujo, Cecilia Sepúlveda, y además una persona muy valiosa que es importante que el público la conozca. Una persona de muy bajo perfil, honesta, eficiente, es una hormiguita trabajando y ha sido una leal partidaria de Michelle Bachelet. Yo tengo una buena noticia. A ver. Somos TT. ¿Somos TT? Somos TT. No, no te estás. Somos TT. Trending Topic en Twitter, donde tú participas activamente. Muchas gracias a todos los nietitos porque nos hacen Trending Topic haciendo... Chile. A prueba. De Chile. ¿Y eso es bonito ser TT? Es bonito ser TT. Sí, sí. O sea, nietitos, bien. Vamos bien, nietitos. Habla de un recorrido social, la gente está interesada. Ah, qué bueno. Es que yo no soy muy tecnológica, me tienen que prender y apagar el... Y quien yo creo que va a ganar la cartera de salud. Porque al igual que otro que ya mencionamos, está sin diputación, está desocupadito, está libre y podría ser el próximo ministro de salud. Me cae bien, me cae bien, es encantador, simpático, buen perfume, buen peache, buen califón. Enrique Corsi. Muy probable, próximo ministro de salud. Tiene trabajo, Enrique Corsi. Y además es encantador, Enrique Corsi, un caballero, un señor decente. Pero a mí me gustaría, igual que me gustaría que el Estela Ortiz fuera ministro de defensa, me gustaría mucho. Y a la chusma, nosotros nos gustaría. Señores, señora Michelle, escúchenos, por favor, aquí estamos. Diga, Michelle. Nos están apaleando. Vamos a respirar. Está ocupada tanto en quien. No, no, está escuchando, bueno. Tía Michelle, dile tú, a ver quién le puede escuchar más, a ver dónde está. Está con las amigas. ¿Tú la ves? Está conversando con las amigas. Está en la playa. Mira, dice que el ministerio, ah, que el ministerio sería entonces... Tía Michelle, ¡la Estela Ortiz a defensa! ¡Somos los otros! ¡La Estela Ortiz a defensa! Dijo que sí. ¿Sí? Dijo que sí. No, se está... No sé si hizo así o hizo así. No entendí, como están tú, ¿quién? Presidente electo. Pero si también se tienen que tomar un traje. Presidente electo. Cecilia Sepúlveda, me tinca, a mí me gustaría, si yo fuera la que decido, ya, si yo fuera la que tuviera el poder, por algún minuto, ¿sabes que hay una anécdota? Hay una anécdota, te la voy a contar, ya que estamos en confianza y somos TT y ya nos podemos relajar, porque era rara esta cuestión de aquí el... ¿Te cuento la anécdota o no? No, fome, vamos más ratito. No, cuéntame la anécdota. Yo era chica, 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 o sea, hace mil años atrás. Tenía, no sé, unos 12 años. Venía saliendo de la botica, tocando el claxon, ya, tocando el claxon. Bueno, yo estaba, no era esa la música, yo era gogó, era chica gogó, no hay que... ¿Chica gogó? Sí, se demoraba. ¿Cuál era la música de la chica gogó? ¿Cómo se llamaba? Como música libre. Sí, puede ser, salta, 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 pequeña langosta, pero yo era ocho. Bueno, yo estaba como a los 12, 13 años, instalada, escribiendo a máquina, escribiendo a máquina y me empecé, esta música va a embarrar todo, porque esta es una cosa sentimental de mi niñez, que estoy recordando que yo nunca lo hago, porque yo no tengo corazón. Yo estaba sentada en mi habitación, escribiendo a máquina, yo tenía una máquina a escribir, porque ya quería ser periodista a los 12 años, y estaba mi hermano atrás, mi hermano menor, acostado en mi cama, leyendo, registrándome las cuestiones, no sé qué haciendo, y yo muy concentrada, escribiendo. De la labor de un hermano menor. Y él me hacía preguntas, me hablaba cosas y yo les contestaba como desconcentradamente, pero seguía escribiendo, y de pronto ya, tú eres mi hermano, entonces me estás preguntando cosas, y entonces de repente me tienes que preguntar, pero espérate, me tienes que preguntar, Pamela, tú, ¿qué es lo que más quisieras en el mundo? ¿Qué es lo que tú más quisieras en el mundo, si pudieras elegir cualquier cosa, después de una serie de preguntas? Ya, ya, pero tú puedes estar como hermano menor, así como sacándome los moquitos. Yo como esto, me está molestando. Pamela, Pamela. ¿Qué? Vaya a ir a donde la mamá que nos está llamando. Ay, le dije que sí, ya, deja molestar. Pamela, ¿es verdad que estáis pololeando? No, no estoy pololeando, no quiero pololear. Pamela, ¿qué querés ser cuando grande? Periodista. Periodista. Sí. Pero dicen que no ganan mucha plata. No importa. ¿Y por qué querés ser periodista? Porque sí, porque quiero ser periodista. Espera, ¿y aquí cuál era la pregunta que venía? Ya, ya, dale, dale, ya me acordé, ya me acordé. ¿Y qué es lo que más querés hacer en el mundo? Tú me tenés que preguntar. Que ya se embarró, ya todo esto se embarró, ya no resultó, ya está como... La dinámica larga y sin remite. Ya. Tú me tenés que preguntar. Oye, si tú pudieras tener lo que tú quisieras, ¿qué es lo que más querrías? Pamela, si tú pudieras tener lo que tú quisieras, ¿qué sería lo que más quisieras tener en el mundo? Entonces yo dejé mi máquina de escribir, me di vuelta, no, tiene que ser una música distinta, pero bueno, está todo mal, o sea, esto ya nunca debió ocurrir. Tiene que ser una música malvada o una música de misterio. Dejé, dejé esto a lo que no le había dado importancia. Tu hermano se escarpaba la nariz, deja de escarparse como te ve. Y yo le digo, ¡poder! ¡Poder! ¿Y tu hermano qué dijo? Quedó traumatizado. ¡Pale! ¡Mamá! Se fue. ¿Se acuerda hasta ahora de ese horror? ¿Poder? Pero espera, ¿qué es lo que quieres tener? Poder. ¿Si pudieras elegir? No, pero no es así, no es poderes. ¡Poder! ¡Poder! Ya, ¿con cuál vamos? No, poder, no, no, fracasó. Pero la anécdota aquí venía, no entendí. Era como por recordar cosas, ¿está bien? ¿Por qué? Yo no sé, cuando yo... Pero venía el caso, yo me acuerdo que venía el caso. Yo me acuerdo de una infancia mía también latiría. Sí, no, pero si además yo nunca lo cuento, pero era por algo que yo quería tener poder. Bueno. Ministerio de Minería. Ya. Dos posibilidades. José Pablo Arellano. Eduardo Loyola. ¿Cuál crees tú? ¿Por qué se caen? ¿Cuál creo yo? José Pablo Arellano ya ha sido ministro de Michel Bachelet. No fue ministro, fue... ¿Subsecretario? No, no, no. Fue el encargado de Codelco, presidente de Codelco. Ah, teniste todo el anso. Con Michel Bachelet, casi todo el periodo. Sí. Y por lo tanto, de minería sabe, sabía desde antes, en fin. Eduardo Loyola yo creo que sería un muy buen ministro de minería. Me rinca Eduardo Loyola. Pamela, quiero agradecerte a ti, agradecerle a todos los nietitos su participación en este Chile A Prueba de Giles. Nos hicieron teté. Y nada más que despedirte con este tremendo aplauso. ¡Aprueba de Giles! ¡Adiós! 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 ¡Pabela! ¡Adiós! ¿Qué es lo que más quisieras tener en el mundo? ¡A los nietitos! ¡Y al poder! ¡A los nietitos! No, ya no. Ahora amo a los nietitos solamente. Pamela, ¿sabes lo que yo más quiero tener en el mundo? ¡A tu guaguita! Bien, bien. Me gustó Chile A Prueba de Giles. Estuvimos... ¿Qué es lo que traí? No me voy, no me voy, no me voy, porque hoy día es tu cumpleaños. Y creías que yo no lo sabía, pero yo sí lo sabía. Y he disimulado todo el rato y te traigo un regalo. Pero antes del regalo te quiero decir unas palabras. Ya. Y estas palabras no te las digo yo nomás, sino que te las dicen todos que inventaron que yo las podía decir mejor. No sé por qué. Y me llamaba, me llamaba la Romina, me llamaba... ¿Por qué te arrancáis tú? Esta me llamaba en la tarde y me... Tú eres la representante del equipo. No, y me daban ideas de lo que yo tenía que decir. Entonces yo le decía, bueno, a ver si me dicen que yo le diga, yo le digo. Digo que te nazca, no digas lo que tenés que decir. No, porque también ellos te lo dicen. Es verdad que ellos te lo dicen. Se cumple casi un año, aparte de ser tu cumpleaños, desde que estás acá. Sí. Ha sido un año lleno de cosas terribles. Porque lo que la gente ve es la parte bonita. Y no ve las carencias, no ve las dificultades, no ve las cosas que no hay, las platas que faltan, el esfuerzo con que tú haces este programa y con que el equipo trata de apoyarlo. Y tú eres el que pones la cara, ¿ya? Y una cara que siempre está feliz, contenta para el público, ¿ya? Sin embargo... Ya, pero no te... Estoy, estoy, estoy. Sin embargo, este equipo te quiere mucho, te aprecia mucho, te ha visto crecer en un año de una manera impresionante, cosa que además reconocen los demás medios. Y sobre todo, Jean-Philippe, cosa que reconoce el público. El público que te ve todos los días porque tú has llenado este espacio, que es la casa tuya y la casa del equipo, con humanidad, con risa, con capacidad de llorar cuando es necesario, de empatizar cuando es necesario. Y todos, todos te quieren mucho y quieren que yo te lo diga de verdad. Por alguna razón, ellos creyeron que me ibas a creer más a mí si te lo decía que si te lo decían ellos. Muchas gracias. Y yo te traigo un regalito que no es de parte del equipo, es de parte mía, pero este abrazo es de parte de todos. Te pasaste. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Qué lindo que es esto. Ah, qué... Qué bonito. Te pasaste, Pame. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao, Pame! ¡Cuídalos, nietitos! ¡Yo los cuido! ¡Cuídalos! ¡No los abandones! ¡Somos la chuma, los simonea, los ocho! ¡Somos los ocho! ¡Y este es el único espacio que tenemos en la tele! Gracias, Pame. Oye, y quiero agradecer... ¿Me puedo tomar unos segunditos para agradecer? Es imposible. Quiero agradecer de todo corazón, como bien decía la Pamela, a todos los que siguen este proyecto que es el Mentiras Verdaderas, de verdad. Lo agradecemos mucho como equipo. Quiero agradecer en la oportunidad también a la red que confió en mí cuando costaba hacerlo. Así que, de verdad, muchas gracias por permitirme crecer en un programa que me encanta y a un equipo maravilloso que hace que mi pega se vuelva todos los días un poquito más fácil. Así que, muchas gracias a usted, al equipo, a la red. De verdad, muy contento con este año. Voy a dejar mi regalito aquí. Permiso. El invitado que viene a continuación tiene muchas cosas que decirnos porque están pasando muchas cosas en su vida. Willy, por favor, muéstrame las imágenes de quién viene a continuación. Sí, señores, porque es un personaje absolutamente joven. Tiene mucho por crecer dentro de la televisión. Partió en las fiestas Pokémonas que se llamaban en esa época, pero poco a poco se fue ganando un espacio en el mundo de la televisión y también en la radio. Era algo que él tenía, pero entre ceja y ceja desde que era niño. Yo quiero llegar al mundo de los medios de comunicación. Llegó y ha tenido mucho éxito. Eso sí, podríamos estar hablando de un cambio radical, porque pareciera ser que termina la era de Karol Dance y comienza la era de Karol Lucero. Y lo recibimos, es mentira, es verdad. ¡Uy! ¡Uy! ¡Estoy bronceo! ¡Uy! ¡Estoy en la playa en fin de semana! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Uy! ¡Aquí exageró un poco, parece, con el maquillaje! ¡Estoy bronceo! ¡Hola! ¡Buenas noches a todos! ¡Asiento nomás, querido Karol! ¡Tiempo que no nos venía, po! ¡Harto tiempo! ¡Oye! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¿Cuántos ya cumpliste? ¡29, Pepita! ¡29! ¡Muy bien! ¡Vamos poniéndolo bien! ¿Cómo va todo? Bien. Hay hartas cosas que quiero conversar contigo, Karol. Y hay algo que yo dije en la presentación, pero que también puede tener harto de cierto. ¿Va? Que es esta nueva era, quizás. Dejar atrás al Karol Dance y darle espacio al Karol Lucero. ¿Es tan así? ¿Y si es tan así, en qué consiste? La verdad es que yo considero que no hay que ir olvidándose de cómo uno va comenzando. Yo, a mí en el colegio me decían Karol Dance, no es como una etapa de televisión o cuando partí en Gingo. La verdad es que viene de mucho antes. Yo no tengo problema en ser, que la gente me llame Karol Dance, pero mi nombre es Karol Lucero. Pero en los medios de comunicación, si te siguen llamando Karol Dance, por ejemplo, un momento a hablar de ti, ¿te genera algo? ¿Te gustaría que fuese otra cosa? No, es que a veces, es que igual hay personas que piensan que mi apellido es Dance. Y me dicen, oye, ¿tú te llamas Karol Dance? No, es para que la gente también sepa. Mira, desde esa época, por ejemplo, que esas imágenes que están mostrando, son imágenes del colegio. Ya me decían Karol Dance, por favor. Oye, pero espera, qué impresionante. Dame un segundo. O sea, ven tú, por favor. Ven, ven, ven. Oye, acompáñame con una camarita. Hay una fanática aquí, por favor. Sí, está la de aquí. Uy, esas son las incondicionales. Las incondicionales. Ven para acá, ven para acá, vaya pasando. A mí me soplico desde los 15 años. ¡Carol! ¡Carol! ¿Cómo están? Ya es tarde, ¿qué hacen aquí? Vayan a acostarse. Sí, estamos acá. Siempre siguen a Karol, a todos lados. A todos lados. ¿Sí? Pueden tocarlo, sí. Se quieren estar acostumbrados. Bueno, ¿quieren tocarle los glúteos? No, no, no tiene nada. Ya lo había tocado. Oye, sacó, salió el favor. Pero espera, y lo siguen a todos lados, así para donde estén, van a la hora que sea. Si el programa es a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana está. Qué maravilla. Felicitaciones, chiquiña. Lo más curioso, ella es la presidenta y a su hijo le puso mi nombre. ¿Le pusiste Karol? ¿Le pusiste Karol? Y qué edad tiene tu hijo? Tiene un año, o sea, no, tres meses. ¿Y quieres que sea como Karol cuando sea grande, no? Sí, creo que sea como él. ¿Es de Karol? No. Ese niño cuando sea adolescente me va a odiar. Me va a odiar. Por ese idioma vamos a bien. Bien, chiquiña, quédense, estás en su casa nomás acá. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Esto se lo devuelvo a usted, aquí, se lo dejo a Panchito. Oye, en esas imágenes que estamos viendo ahí, ¿tenía ahí qué? Acá como 14 años. Ahí tenía como 14 o 15, más o menos, sí, fue la vaca de enseñanza media. ¿Y estabas ahí haciendo qué? Ahí estábamos, era el taller de audiovisual, que nosotros entrevistábamos, que era un circuito como cerrado de televisión que teníamos, y era igual entretenido para mí esa... O sea, en ese momento era cuando dije, esto me encanta, me fascinaba. Desde chico lo fuiste clara, ¿no? Sí, yo desde básica hacía radio en el colegio. ¿Y qué te imaginás ahí en esa época? ¿Haciendo quién, haciendo qué programa? Que algún día lo iba a hacer de manera profesional. Cuando hacía ese tipo de notas, cuando hacía radio en el colegio, yo no tenía recreos. Yo me saltaba a los recreos para ir en el recreo de media hora, donde todos almorzaban, jugaban a la pelota, básquetbol. Yo estaba en la radio mandando saludos que estaban de cumpleaños, contando chistes. La verdad, a mí me gustaba mucho esa faceta. Yo animaba a todos los bingos, las quermes, yo era feliz. Pero al momento, no sé, un poquito más grande, como a la edad que estamos viendo estas imágenes, ¿te visualizabas como quién dentro del mundo de la televisión? La verdad es que siempre igual he tenido los referentes que siguen vigentes actualmente. La televisión tiene como poca renovación. En esa época está José Miguel Viñuela, por ejemplo, Felipe Camiloaga, Rafa Araneda, Martín. Y eso es un poco la crítica que yo hago hasta el día de hoy, porque hoy siguen vigentes. Como que no se va cambiando un poco. Generalmente cuando los veo, les digo, oye, yo desde chico, desde chico, y en verdad me dicen, oye, no me digáis viejo. Pero en verdad, pudo. ¿Te parece que ha habido muy pocas oportunidades para una generación más joven en la televisión? Yo creo que no son oportunidades. Creo que la gente también se acostumbra mucho a los rostros, es difícil. La gente se acuesta a ganarse estos espacios que nosotros hemos podido ir teniendo hace poco como jóvenes. Pero la gente se acostumbra a ver al Rafa, se acostumbra a ver a Viñuela. Y son rostros más creíbles, son rostros que la gente igual quiere. Esta fotografía, esto salió hace poquito a la luz pública. Tenía 13 años. Tenía 13 años. Tenía 13 años. ¿Y qué estabais haciendo en el Icarito, Carolina? Era, mi mamá me llevó un casting y fui como el rostro del año 2013. ¿Del Icarito? Sí, del Icarito. No, no fue 2013, perdón. Tenía 13 años, fue como en el año 99 o 2000, una cosa así. Y fue una linda experiencia porque en el colegio, o sea, eso hizo que me hiciera como conocido en el colegio. Porque estaban todos los kioscos. Y empezaron a asociar y me dijeron, oye, tú soy el que sale en el Icarito. Y me decían, me acuerdo que en primero medio, me decían Icarito, producto de eso. Oye, pero así como te decía Icarito, y a propósito que lo tirabas medio en serio, ¿el nombre no te gustaba, no te gusta, Karol? ¿Karol? Al principio fue difícil, imagínate, llamarse Karol. O sea, a mí me pusieron Karol porque mi familia es súper católica. Y yo nací en el 87, en abril del 87, cuando vino papá Karol Boitila. Imagínate, hubiese venido Lady Di o, no sé, o Chucha. O la sorpresa calcura. Pero hoy dijeron, oye, ¿por qué no le ponemos Karol? Y mi segundo nombre es Karol Jesús. Ya. ¿Y te molestaba al principio el...? Al principio era difícil. Era complicado. O sea, iba al médico y... ¿Qué pasa, la señorita Karol, por favor? Y me tenía que ponerle de pie y era como... ¡Qué momento! ¡Qué lata, por favor! ¡Qué lata! ¿Tú eres católico, no? Soy católico, pero el católico desencantado de la iglesia. ¿Ah, sí? Yo soy súper creyente, yo creo en Dios, pero... ¿Pero eres, por ejemplo, los que van a la iglesia domingo a domingo o no? No, no, no voy. No creo... La iglesia es lo que me tiene a mí un poco desencantado. ¿Y qué te desencantó? Creo que la forma de ver la vida. Considero que son muy conservadores, poco integradores. Por ejemplo, con el movimiento homosexual, todavía hay trabas que no comparto. Considero que se ha quedado atrás, no ha tenido una evolución. Que creo que el actual Papa, creo que va bien encaminado. Si te llegara a casar ahora, por ejemplo, ¿te casáis por la iglesia? Sí. No, también... Quiero casarme por la iglesia, igual es uno de los sacramentos que para mí igual es importante. Pero es por tradición, por familia, más que por la convicción de lo que significa eso, casarse por la iglesia. Creo que hoy no, por ejemplo, yo no me casaría hasta que todos puedan hacerlo. Ya. O sea, ¿no tomaría la decisión de casarte hasta que, por ejemplo, se apruebe el matrimonio homosexual? Por ejemplo, sí. Creo que eso es importante. Pero si estás ahí enamorado, enamorado, y de repente la pierna suave te empieza a meter presión ahí. Bueno, pero si estoy enamorado, enamorado, puedo seguir con la persona sin necesidad de casarnos. El amor no significa unión marital. ¿Tienes amigos homosexuales tú, no? Tengo amigos homosexuales. De hecho, trabajo con uno en la radio. Así que yo súper contento. Creo que ese tipo de cosas... Que antes en el colegio, yo en un colegio de hombres, era generalmente el que tenía como conducta homosexual, ok, y lo molestábamos. Sí, pues. Y hoy ya no, hoy ya nos basan en ese tipo de cosas y creo que ha ido creciendo nuestra sociedad de manera positiva. ¿Estás contento siendo chileno? ¿Te gusta el país que hemos construido o hay cosas que te molestan? Me gusta estar en esta generación, que creo que somos los responsables de ir cambiando nuestro Chile. Hoy somos la generación en nuestro país que más acceso a la educación ha tenido. Si bien muchos criticamos que el sistema no nos gusta, nuestra generación es la más educada que ha tenido el país. El que ha tenido más acceso a la educación superior y tiene que seguir creciendo, obviamente. Yo también soy parte de lo que está desconforme. Yo tuve que dejar la universidad por no tener los recursos para seguir estudiando. Así que creo que falta mucho. Pero sí debemos conocer que hoy nuestra generación, nuestra etapa de jóvenes es la que ha tenido mucho más acceso, que puede ser rebelde, que se puede manifestar, cosa que antes no sucedía. Carol, me dijiste que tuviste que salir de la universidad por no tener los recursos. Si los hubieses tenido, ¿hubieses terminado derecho o ya estaba muy impregnado el bichito de la tele y de la radio? Es que fue como un mix, las cosas se fueron dando. Se empezó a acabar la plata y además justo empezó a crecer este boom de las fiestas Pokémon. Así que yo siento que las cosas pasan por algo. ¿Tú estabas bien en tercero derecho? Yo estaba en tercer año, había estudiado tres años y la verdad es que estaba bastante bien. Y paralelamente yo estaba trabajando en estas fiestas Pokémon que a mí me ayudaron. Y me empezaron a dar ingresos económicos que me ayudaron. Así que tuve que tomar una decisión, opté por las comunicaciones. Me acuerdo que llegué a la radio, a Radio Carolina, donde trabajo actualmente, pero a prueba, así como que trabajé gratis dos años donde no me pagaban, donde fui a aprender de la radio. Pero obviamente era algo que yo quería, que sabía que me iba a traer quizá algún beneficio. En Televisión comencé llevando público. Me acuerdo que trabajaba como panelista en Canal Copano, que era un programa que hacían en Vía X los hermanos copanos. Y así hice una serie online para Terra. Muchas cosas que me podían ayudar. Animaba una radio online también, que me escuchaban 20 o 30 personas. Oye, Carlos, pero si, porque una de las cosas que tiene mala nuestra pega es la incertidumbre. Se puede acabar en un mes más, no te llaman de ningún lado y la gente se olvidó de ti tan fácil como en algún momento te aprendió a querer. ¿Te hay pasado ese rollo de, por ejemplo, volver a estudiar, terminar el derecho, por si las cosas en la televisión se pusieran mal? Yo desde que entré a la televisión, desde el primer minuto, he pensado que esto se puede acabar. Y he sido súper cauteloso con ello. Yo soy una persona súper ahorradora. Y no hay que desconocerlo. Yo en Televisión al comienzo trabajaba gratis, al principio ganaba muy poco, pero hoy gano bien. Y esa plata no la voto. Esa plata de verdad yo he sabido invertirla, he sabido ahorrarla. Y he podido hacer una de las cosas que a mí más me enorgullece, que es ayudar a mi familia, que ellos estén bien. ¿Cómo invertiste tu plata? ¿Cómo ayudaste a tu familia? ¿Cómo haces tus propios negocios? Hice una empresa con mi hermano, por ejemplo, que es una empresa de seguro que está a puertas de ver la luz ya ahora en febrero. A mi mamá le regalé un negocio, un almacén que ella siempre quiso tener junto a mi papá. Que está puesta en el mismo lugar donde mi tata hace muchos años atrás tenía su zapatería. Y para mí es un lugar súper importante. O sea, de hecho me acuerdo que cuando hablamos de abrir este negocio yo les pedí que por favor mantuviesen el nombre. Que el almacén se llamara como la zapatería que tenía mi tata. ¿Cómo se llamaba la zapatería? Don Fernando. Ah, ya. Entonces el almacén Don Fernando. Don Fernando, sí. ¿Eso te ubicaba en qué comuna? En San Joaquín. Ya. Yo soy de Orión de allá. Y además he invertido en propiedades. Hoy tengo algunas propiedades. ¿Pero con algunas propiedades te refieres a edificios? Sí, tengo departamentos. Sí, tengo departamentos. Ya. ¿Y cuántos tenés? No me gusta hablar de eso, qué importa. Pero tengo algunas propiedades. ¿Pero lograste hacer como una cadenita de eso que se dice que en algún momento se empiezan a pagar solos? Ya se pagan solos. Es que sí, he podido dar buenos pies. Y no lo hago pensando en mis obras. O sea, esos están ahí, se pagan solos. Y yo lo estoy pensando en los hijos que no tengo. Que quizás en 15, en 20 años más van a ayudarle bastante. Yo hoy estoy preparado, Jean-Philippe, y te lo puedo decir con total tranquilidad, que si se me acaba la televisión, la radio, el diario, al mismo tiempo, yo podría igual seguir viviendo tranquilo trabajando. Porque me he preocupado de tener súper tranquilo la estabilidad económica. Yo creo que las personas que venimos de clase media, de clase trabajadora sencilla, tememos perderlo todo, de algún modo, porque nos ha costado mucho. Así que yo para eso he trabajado harto, para poder ahorrar y poder estar tranquilo y seguro con las cosas. Oye, voy a contar una infidencia, si me lo permites. Cuando estábamos en el avión, nosotros tuvimos una conversación buena cuando estábamos en la gira de teletón. La gira de teletón, sí. Y íbamos en el avión y empezamos a conversar de hartas cosas. Y me acuerdo que yo te pregunté, oye, y... Ojo con la infidencia, también puedo contar mi infidencia. No, esta no nos pone en apuros. Esta no nos pone en apuros. La contable. La contable. Entonces íbamos en el avión y me acuerdo que te pregunté, oye, de repente está chato, Jean-Philippe, ¿te gustaría? ¿Puedes hacer otra cosa? Tú me dijiste, ¿sabés qué? No. Siento que tengo que estar un rato más en Gingo. No me siento hoy preparado para asumir otro compromiso. Hoy, 2014, 21 de enero, ¿te sientes preparado para otro compromiso? La verdad es que ya estoy en otros compromisos que como es sinvergüenza, que trabajo todos los fines de semana en Televisión. Estoy asumiendo también un nuevo programa en El Cable, que es un programa también de corte juvenil. Pero lo dije en una entrevista la semana pasada a LUN. Yo no puedo dejar de hacer cosas para jóvenes siendo joven. ¿Por qué me voy a saltar esa etapa todavía? Yo recién tengo 26, hasta parezco de menos, tengo el cara de cabrón chico. Y quiero todavía seguir en un nicho que yo sé que se puede explotar todavía. Hoy, si te pones a pensar en la generación que nos sigue en la televisión, son todos de 40 años. ¿Me queda mucho camino? ¿Y por qué pasó el fenómeno? Porque tú dices que todavía queda mucho que hacer en los programas juveniles o en el género juvenil. Pero me da la impresión, a mí, que pareciera ser que los jóvenes se desencantaron de esos géneros. Se metieron en internet, se pusieron a ver series, se pusieron a averiguar sobre otras cosas. Otros están marchando en la calle. ¿Qué es lo que queda de explotar de ese género juvenil? Es que es un fenómeno súper cierto lo que tú estás diciendo, pero yo creo que no es que se hayan desencantado propiamente tal. Tienen otras alternativas, tienen otras vitrinas donde poder ver y buscar sus intereses, como el internet, los videojuegos, las redes sociales, que son súper importantes. Pero la televisión no ha sabido evolucionar en esas vías. Creo que si la televisión también se adapta a las necesidades del joven, podría nuevamente existir un espacio. Hoy el espacio es la televisión abierta para los jóvenes no existen, pero es un nicho que tiene que devolver de alguna u otra manera. Los programas juveniles son cíclicos. Yo creo que el primer canal de la televisión abierta que vuelva con un espacio juvenil la va a romper de nuevo por dos o tres años hasta que se agote nuevamente este recurso y después se vuelva a regenerar. La televisión es así. En realidad creo que es súper cíclica. Si Chilevisión te propusiera volver con un programa similar a Jingo o incluso revivir Jingo por la pantalla de Chilevisión en la tarde, lunes a viernes, 6 a 8. ¿Loriel? Hoy sí, hoy yo estoy súper abierto a hacer ese tipo de cosas. A mí me gusta. La energía que entregan los programas juveniles es súper buena y lo conversamos. Cuando hicimos la gira nosotros animamos programas que es juvenil, que siempre es criticado por la audiencia, que son cero aporte, de que no entregan contenido. Y sí, la verdad tienen razón. Quizás no entregamos contenido, pero sí acompañamos y entretenemos a muchas personas. Porque muchas veces critican desde su perspectiva. Son muchas veces egoístas, pero no piensan en que nosotros acompañamos a personas que están en los hospitales muchas veces, que están en una cama en verano y no tienen ningún otro panorama. Abuelitas que no tienen otras cosas que hacer y que se divierten viendo el programa. Considero que ese aporte que es acompañar al televidente de un programa, de un espacio como el que realizábamos nosotros, es súper importante. ¿Te gustó estar en Jingo? Me gustó y creo que era súper necesario para mí. ¿Qué es lo que te dejó un poco cachúo, un poco metido, no te gustó, lo habrías cambiado de Jingo? Sí. Creo que nada. Creo que incluso Jingo lo hubiese terminado un poco antes. Creo que Jingo... Porque me hubiese gustado que Jingo se especuló mucho y se dijo, oye, Jingo se acaba por baja sintonía o ya la gente no quiere más Jingo. Creo que Jingo debería haberse acabado cuando nos dijeron que se iba a acabar, porque se alargó como ocho meses más, me imagino que porque no sabían qué poner en ese horario, compromisos que deben haber tenido, la verdad lo ignoro. ¿Tú estabas cansado al final? No, no estaba cansado. Yo de verdad siempre he tenido las mismas ganas, pero sí consideraba que... Pero no cansado nímicamente. Yo sé que tú trabajás mucho y que estás todo el rato atento a muchas cosas, pero quizás cansado de la rutina, del día a día. Sí, la rutina, sí. Hubo poca renovación, se trató de hacer cosas que quizás podrían haber sido mucho mejor. ¿Como cuál? ¿Cómo agregarle contenido? Como, por ejemplo, no sé, hablar de que los... no sé, en Jingo, no sé, no sé si pasó en calle 7, pero éramos de la gente... estaba en ese minuto el joven marchando en las calles y nunca en Jingo por lo menos hablamos de ese tema, por ejemplo. ¿Por qué se estaba marchando en las calles? ¿Cuál debería ser nuestra postura como jóvenes? ¿La conexión de los programas con lo que sucedía en la realidad? O sea, no se estaba reflejando. Mostrábamos al joven que se quiere divertir, que también todos se quieren divertir, pero también estábamos en una burbuja sin los temas contingentes y sociales que estaban pasando. Yo creo que hubiese sido importante haber estado en las marchas, haber estado apoyando ese tipo de instancias, que muchas otras participábamos, las solidarias, las sociales, pero también podría haber sido importante en la educación, por ejemplo. Alex Hernández, director de Mecano, director de Jingo también. ¿Es una suerte de padre para ti dentro del mundo de la televisión o no? Absolutamente. Alex comunicacionalmente es un genio. Considero que es una persona que siempre dan el clavo. Es una persona astuta, una persona que yo podría decir que la admiro bastante. Si bien yo no conozco también esa, yo creo que una de mis debilidades televisivas es que conozco a un equipo de trabajo súper reducido. Conozco a la gente de Chilevisión con la que llevo trabajando seis años, pero sin embargo él es una de las personas que considero que es clave en el desarrollo que he podido tener. ¿Lo consideras así como un padre dentro de todo esto o no le darías un apelativo así? Sí, es aquí como un padre igual, es como exagerado, pero sí. Yo siempre le digo que es como el supremo Cayo Sama. La llevo así. Oye, ¿te proyectas dentro del corto plazo en qué? ¿En Chilevisión, en otro canal? Yo estoy en Chilevisión. ¿Firmaste por cuánto más? Por todo este año. Por todo este año estoy hasta el 2015. Y sí, me proyecto un canal que de verdad a mí me ha dado muchas posibilidades. Con decir que en los últimos seis años no hay ninguna semana que yo haya salido de pantalla. Y eso me tiene súper contento y tranquilo. O sea, hay muchas personas que quizás quisieran tener esta tribuna que llevan mucho más tiempo que yo. Y yo de verdad, o sea, en seis años ni una semana he salido de pantalla. Hasta cuando estoy de vacaciones queda alguna nota grabada o algo. Y eso para mí es súper valorable. Estoy súper contento donde estoy y por eso también opté por la renovación. Oye, así como se renuevan los contratos laborales, se renuevan también muchas sensaciones. Yo soy de esa idea de que uno va cambiando ciclos, va cambiando etapas, energía. Terminaste tu relación amorosa también hace tres meses aproximadamente. Sí, un poco más de tres meses. Un poco más de tres meses. Entonces, la postura en la que está ahí ahora es la de el soltero que va a salir a hacer samba y canuta para todos lados, vaya a estar más tranquilo y te vaya a quedar en la casa. Si sale una minita por ahí, bacán, entretenido, o queréis volver a pololear y en cereal. La verdad, el momento en el que estoy pasando lo defino como un momento tranquilo de... Pero llegas a reír solo. Un momento de autoconocimiento. Un momento de autoconocimiento porque he pasado igual harto tiempo yo en pareja y considero que es momento de encontrarme conmigo. De introspecciones. Sí, de decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y sí... Pero nunca te picó el bichito porque yo me ponía de repente, en tu caso, porque tú volviste harto de corrido. Estuviste con la arenita y después casi de corrido con la falo en harto tiempo. Entonces, todo este momento de mayor esplendor como televisivo, ahí estaba comprometido. Sí, la verdad es que... ¿Te pasaba ahí el rollo de repente? ¿Qué es lo que pasaría conmigo un sábado en Valdivia haciendo un evento allá? Es que imagínate, yo soy un weón que soy de un metro sesenta y cinco. Yo cuando estaba en la universidad y no tenía polola, no me pescaba nadie, nadie. Y ahora uno va a una discoteca y todos te miran, como que todas quieren igual como enganchar. ¿Tenía algo pendiente ahí vos? Sí, igual a veces me paso el rollo porque, por ejemplo, hace poco estuve en unas fiestas masivas y como que todas te miran con actitud de querer reproducirse contigo. Y eso como que me da como un poco de miedo. ¿Pero quieres que sean el papá de... No sé, es un niño o digamos una reproducción que no llega a... Quizás, pero la verdad es que eres como esa cara de que... ¿Una reproducción fallida? Sí, me imagino, yo creo que no están preparadas para hacerlo inmediatamente. Pero es difícil esa situación porque no quiero sentirme como un objeto sexual. Por favor, música de tensión, platillos, chanes, tiburones, todo lo que tengáis al mismo tiempo. La pregunta que viene ahora... A ver, bien, Filipe, voy a preguntar, por favor. No quiero hablar mucho de mía personal, por favor. Una vez que le abre la puerta a la presa, ¿verdad? Sí, difícil. Pero puedo evadir, puedo evadir. ¿De quién estuviste más enganchado? ¿De la arenita o de Fallon? ¿De quién estuviste más enganchado? Es que entrar en comparaciones sería súper feo e injusto para ambas. No, pero uno no compara, pero uno se cacha cuando está en más o menos enganchado. No, es como decir, ya, ¿quién quiere en más, tu papá o tu mamá? No, no, no. Yo creo que son etapas distintas. ¿Cómo definimos esas etapas? En procesos distintos para mí, yo con Natalia estuve antes de trabajar en televisión y en un periodo que recién había comenzado. Espera, dame un segundo. Karol. Dos etapas. Arenita, Fallon. ¿Qué tienen de diferente a esa etapa? ¿Cuál quizás le gustó más, cuál menos? ¿Cuál es la que viene ahora? ¿Tiene alguna mujer ahí ya más o menos en vista, Karol? Con Karol Lucero. Y antes de irnos a la pausa comercial, le hice esas preguntas. Esas preguntas que uno no quisiera responder, esas preguntas que uno no quisiera escuchar. Una etapa, Arenita. Otra etapa, Fallon. Dos etapas diferentes. ¿Cuál te gustó más? Mira. Con el respeto que ambas merecen, por supuesto. Si debo comparar las etapas, porque uno tiene grandes etapas, lindos momentos, episodios. Que también van relacionadas a la edad también. Sí. Que van relacionadas a la edad. Considero que tuve una... Uy, esa foto. Tuve una relación mucho más estable en la que acabo de terminar. Creo que con Fallon fue mucho más madura. Pero sin duda, por ejemplo, la mujer más importante para mí ha sido mi madre. Qué grande. Qué grande. Y va Luis Zamorano. Así que creo que es el mamón de que debo decir. Oye, pero es verdad. Es verdad. Aquí voy a estar mintiendo. Oye, después cuando termina tu relación con Arenita y viene el momento súper tormentoso, una orágine de cosas que salían en la prensa, por momentos muy truculentas que pasaban ahí. ¿Te costó mucho poder lidiar con eso? Porque me imagino que más allá de los diarios, de la prensa, tú tenías ahí otro tipo de conversaciones con ella cuando lo estabas pasando mal o cuando tú estabas ahí también en momentos complicados. Mira, afortunadamente, este episodio a mí me ayudó mucho a madurar. Yo era un joven. O sea, por ejemplo, y aparte, hablar a mí de este tema considero que está un poco de más. Porque es una etapa que ya sucedió hace más de cinco años. Y que es parte de mi pasado, que no tiene nada que ver con mi presente ni con mi futuro. Pero te lo pregunto porque dijiste, todo el pasado me ayuda a aprender. Entonces, te pregunto, ¿qué aprendiste de esa etapa? Me dio madurez. Lo que rescato mucho es que después no cometí el error de exponer tanto mi relación, de tratar de dejarlo de lado, de no dar tantas declaraciones. Porque al comienzo, en Gingo, mi rol dentro de Gingo se basaba principalmente en mi relación. Y afortunadamente después eso fue cambiando. ¿Nunca le dijiste a la producción, sé que ya cortes el huevo ya, todos los días con la cuestión de la ponuda? Es que eran temas que era como difícil comentar y uno, en ese tiempo no te dais cuenta, no te dais cuenta lo que está pasando. Realmente vivís como en una burbuja. ¿Pensaste más de repente en la televisión que en tu relación amorosa? Es que en ese tiempo para mí estaba todo ligado, como que no desprendí ahí las cosas. O sea, incluso, no sé, te decían, no sé, este fin de semana vamos a grabar en tu casa, ese tipo de cosas y uno como que ya, como que te entregáis 100%. Y no aprendí a separarlo, a saber que también hay que estar en tu espacio, de que trabajar en un programa no significa que tengas que darle la vida al programa, sí poner tu mejor esfuerzo, pero no darlo todo, también tienes que dejar tu espacio. Y son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. ¿Tu próxima novia va a ser del mundo de la televisión? ¿O quizás quieres un pololeo más piola con una chiquilla que tenga una pegana que vivir? Bueno, espero que mi próxima ex polola, espero que lo que venga a futuro sea nuevamente una experiencia que a mí me entregue mucho, o sea, la verdad yo no estoy pensando en cómo va a ser mi próxima novia ni nada, yo estoy viviendo el presente. Pero no es que tenga ahí una cruecha y no quiero más pololos televisivos. Por supuesto que no, o sea, es que hablar del futuro es como hablar de tu futuro, de las personas que están en la casa, del camarógrafo, es incierto. Sería difícil. Pero uno también puede ir modelando un poquito el futuro, tomar ciertas decisiones ahí. Por eso mi futuro está con tranquilidad, viviendo el día a día y concentrado 100% en lo laboral, en trabajar. A veces cuando uno termina una relación amorosa y pasan algunos meses, cuando ya se mastica un poco la situación, tenés dos opciones. Decir, ay, compadre, me siento muy bien, es como que me haya sacado un peso, no porque sea una mala relación, pero entonces estoy mucho más relajado, o libre de correr en la cancha, o que hay con una bala pasada y queréis verla de nuevo, o insistir en algún llamado telefónico. ¿En qué etapa estáis tú? Es que es un poco de ambas, es un mix. Sí. Pero hoy he optado por la distancia. Hoy usted, yo creo que al principio, o sea, de hecho, igual terminábamos. Y bueno, yo creo que tú y la gente que está en la casa sabe estas cosas. Uno cuando termina, de repente hay su remember, su encuentro. Ah, claro. Así como hoy juntémonos a conversar. ¿En tercer tiempo? Sí, y termina ahí como uno no se lo esperaba, y después pensáis, chucha, ¿qué hice? Termina uno como no se lo esperaba, sale, termina ahí siempre la misma. Pero si es verdad, uno sabe, o sea, es como volvemos a caer en lo mismo. Y te das cuenta que a veces después le termináis haciendo más, le podías hacer daño a la persona. Hoy estoy en el proceso de distanciamiento. ¿Eres un tipo frescolín? Lo fui, lo fui, yo fui, era... Pero es que es cuático hablar de eso, porque durante mi etapa universitaria, Pokémona, fui... ¿Lacho? Sí, era como un conejo. Por eso te decían el poncio. Sí, yo, sí. Le llamábamos en esa época un poncio star, ese tipo de cosas. Yo de verdad... ¿Maldito poncio te decía? Un maldito poncio. Yo tuve... No, tuve... Esa fue la época inmadura, que muchos pasan, donde ve a una mujer y inmediatamente... ¿Quieres pasarlo bien? En algún momento Julio Iglesias dijo que había tenido más de mil mujeres, mil parejas sexuales en su día. ¿Cuántas has tenido tú? Es que un caballero no tiene memoria, Guillermo Filipe. O sea, imagínate, hablar de ese tipo de cosas sería... ¿Pero muchas? Han sido varias, han sido varias, pero también quiero destacar algo, si yo empecé súper tarde mi actividad sexual. ¿A qué edad empezaste? A los 18 años. Ah, pero... O sea, no esté súper tarde, pero era frecuente para mí que en la ancianza media mis compañeros ya todos se habían descartuchado temprano. Y te contaban lo rico que era. Yo, yo más si me inventaba aquí lo mismo, pero era una mentira y yo era un perno, yo era un nerd. Y en la universidad ya empecé a conocer cómo... La maldad. Sí, empecé a ver desde otro punto de vista y cuando te empiezan a... las mujeres a tocar de manera distinta y es como... Y ahí vais, vais probando. ¿A ti te gusta harto el sexo? Sí. La verdad es que para mí es súper importante. ¿Por qué tanto? No sé, es como mi vida de escape, es como me gusta... ¿A qué a ti no te gusta, vos? Sí, pero es que tú lo has dicho como que te gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Lo que pasa es que es importante. Como que le ponía un énfasis especial. Es que qué rico, vos, güey. Es el placer máximo. O sea... ¿A qué hora es? No, la verdad es que se me hace las dos y media, sí, es que no hay nada. Yo creo que es un placer súper rico, vos, güey. Cuando termina, es que es rico. Pero, ¿te gusta disfrutar el sexo ahí en el momento entretenido o eres seguidito, rápido, como conejo? ¿Todos los días estás ahí en eso? O sea, no todos los días. Es que fue un periodo, ya no, ya hoy estoy mucho más cauto. Uno envejeciendo también. O sea, sí, no es tanto eso. Siempre tengo las ganas, pero no siempre están las oportunidades, no siempre están las indicadas. ¿Siempre tenés las ganas? Sí, siempre. Por ejemplo, en estos momentos estoy excitado. Yo no te voy, no te voy, va. Y de repente, ¿en los camarines de chilevisión? En alguna oportunidad, en los camarines de chilevisión también, tuve mis incursiones. No, y te lo puedo decir abiertamente porque tenía a mis parejas ahí, así que no tengo ningún problema. Es sensacional. Es que entretenido, es que a mí me gusta la aventura, la locura. Ay, ¿te gusta eso de hacerlo en el lugar extraño? Sí, he estado en lugares, es súper extraño. ¿Cuál es el más extraño en el que uno? No sé si es más extraño, pero por ejemplo, es uno de los sueños de mucho en un avión, por ejemplo. ¿Y ni el avión? En el avión, sí. ¿Cómo es? Súper rico, porque, o sea, es rico. Es que sí, es como, es incómodo, pero es rico. Aparte, igual estaban todos durmiendo, que era súper tarde. Ahora, lo rico debe ser estar en el avión ahí, en el momento de los que hubo. Y turbulencia, viejo. Sí, que de repente escuché al capitán afirmarse los, no sé si afirmarse, como dicen, agárrense las manos y afirmen los cinturones, que viene el momento del... Y que te digan, ya vamos a sentar, no, 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 quédate. Croce que reportar, croce que reportar. Y eso entretenido, la verdad, fue una, una bonita experiencia, y ya volvería a repetirle a la Iglesia. Que tu pareja te diga, no, a llamar 색y tanto. O es compartido. Es que yo creo que de verdad hay un gusto compartido. Me sorprende que me pregunté que eso a ti no te gusta. Si a mí, pero, hay momentos en los que, por ejemplo, uno le puede pasar. me han contado, que puedes decir como no, hoy día no quiero. ¿Pero todo lo de mi gana todos los días? Hay días que no. ¿Hay días que no? Hay días que no. Hay otros días que muchas. Pero, por ejemplo, hay días que me dicen, ya, pues yo digo, no, mi amor, me duele la cabeza. No, te puedo creer, pero cuando tenés 29 años, digo, me duele la cabeza eso para evitar algunos problemas que yo tengo. Pero, por ejemplo, hoy, en el día de tu cumpleaños, ¿tienes ganas? Sí, sí, sí. Quiero mi regalo. Quiero mi regalo especial. Bueno, no me mirís con esos ojos. No, que como ya me dijiste que estaba ahí excitado, no sé si podríamos hacer algo. Bueno, descártelo inmediatamente. Oye, esas imágenes son bonitas iguales. ¿Esa de dónde son? Esas son de tierra. Fueron mis primeros trabajos. Esa nota yo la hice con Walkie Talkie cuando ellos estaban recién partiendo en el año 2007. Esos fueron los primeros trabajos de Walkie Talkie. Ahí estabas diciendo, ¿no? Te estabas ponceando hasta abajo. Sí, eran notas Pokémonas de ponceo y ese tipo de cosas. ¿Tienes miedo de que en algún momento pueda caer una estigmatización, Carol, de que te digan, no, es que este compadre está muy metido en el rollo como juvenil y por lo que hay que hacer en etcétera? Creo que, no, porque son etapas que tengo que ir quemando. O sea, ¿cómo voy a salir del estigma joven siendo joven? Claro. O sea, creo que sería un error. Pero me he preocupado, sí. A mí siempre me dio miedo, por ejemplo, ser el chico Gingo. Pero cuando trabajaba en Gingo, me preocupé de trabajar paralelamente en un medio de comunicación súper potente como es Radio Carolina. Y siempre era el de Gingo y también el de la radio. Hay gente que solamente me debe conocer quizás por la radio y que nunca ve tele, por ejemplo. Hace más de un año también escribo columnas en el diario, que es donde yo planteo mi punto de vista, donde hablo de diferentes temas desde política hasta también de televisión, del verano. La última, por ejemplo, que hice hablaba del verano. Este viernes voy a hablar de la Haya, por ejemplo. Y son espacios que he podido realizar para mostrar que también tengo otro punto de vista y que no soy solo también un guón que está hecho para la entretención en el programa juvenil. Y así como de repente te he escuchado algunos comentarios políticos, ¿te gustaría de repente si te llamaran, qué sé yo, de alcalde? Mira, a mí me llamaron bastante para participar de los comandos, ahora en la última presidencia. ¿De cuál te llamaron? No quiero decir quiénes, pero de varios... En realidad fueron de tres. ¿Pero de los dos lados? Sí, sí. Y no me convence la política actual como para dedicarme. Sí, por ejemplo, yo estudiaba Derecho para dedicarme a la política. A mí me gusta el servicio público. Que lo he encontrado mucho en las comunicaciones también, donde uno puede ayudar en los eventos a beneficio, con las redes sociales, masificar. Yo participo en muchas campañas, soy embajador de varias fundaciones y socialmente he podido cubrir ese espacio que yo buscaba en mi labor social, que quería hacer dentro de la política, en el ámbito comunicacional y para mí es súper compatible. Sin necesariamente estar ligado directamente al mundo de la política. Así es, pero sí soy súper participativo. Yo soy un joven que vota, yo me inscribí a los 18 años y considero que se tienen que manifestar tu opinión a través, por ejemplo, de la política del sufragio. O si no, no tiene sentido, no tiene validez. Oye, estamos pasando por varios temas en nuestra conversación y me gustaría también bajar un poquito en el tiempo y no un casting que hiciste en el Cuánto Vale el Show, donde a la Furcada no le gustó tu performance y te mandó un libro de La Palomita Blanca. Con Karol, estuviste en el Cuánto Vale el Show. Sí, estuve en el Cuánto Vale el Show como a los 10 años, pero antes había estado en otro programa también más chico, como a los 7 estuve en un programa que se llamaba Acompáñeme, que lo hacía Julio Videla. Ah, Julio Videla, sí. Y en esos programas estuve, mi mamá me llevaba a esos castings y yo siempre tuve personalidad y aperraba. De hecho, esa es la canción que canté en el Acompáñeme, que era como de moda en el año, no sé, 95. Sí, pero 90, claro. Esta era la de... No soy bebé. Qué difícil ser bebé. Ah, qué difícil ser bebé. Y tenía toda la razón. Es muy difícil. Bueno, tú sabes de eso. Es muy difícil ser papá, pero yo creo que es más difícil ser bebé. Sí. No poder contener la orina, la caquita. Tiene que ser muy complejo. Querer una pechuga, pero no entender para qué. Es difícil. Oye... Bueno, eso es algo que todavía yo no dejo de entender. Hasta el día de hoy siempre estoy ahí buscando. ¿En cuánto hablo en show cantaste Luis Miguel? Sí, en cuánto hablo en show. Es que es mi artista favorito. ¿Hasta el día de hoy? No, hasta el día de hoy. Por ejemplo, no puede faltar en mi auto, en mi aparato reproductor, siempre estar en mi aparato reproductor de música. No sé ni nada. En mi aparato reproductor. No puede faltar Luis Miguel. Yo me imaginé que le ponía ya un trífono. No, o un tatuaje ahí. Y Luis Miguel, pero en la etapa de los boleros, en la etapa más bailable, en la etapa... Me gusta en todas las etapas, pero por ejemplo, esta es la canción que a mí me enloquece y me transforma. A ver. ¿Puedes cantarla? Que es suave. ¿Cómo lo hiciste en cuánto hablo en show? Preséntame, por favor. Ya, por. Preséntame. Yo te voy a mostrar cómo lo hice en cuánto hablo en show. Yo no me acuerdo de... Lo animaba, yo, Caprile, cuando estaba pelado. ¿En serio? Está bien, ok. Sí, y estaba Enrique La Furcáe, me acuerdo, Marcela Osorio y no me acuerdo quién era el otro. Sí, pues estaba sucio. Y La Furcáe me regaló un palomita blanco. ¿Sabés que lo malo es que esos registros no existen? Antes en Chilevisión no grababa esas cosas, no los guardaba. Y no estaba en YouTube, ¿para qué decir? No, no existen esos registros, pero sí están en mi memoria. Pero gracias a la magia de la televisión tenemos la posibilidad, ya que no tenemos las cintas de esa instancia, recrear el momento gracias a nuestro invitado que está acá. Oye, deja de hacer una advertencia, eso sí, yo siempre he tenido personalidad, me sé la canción, pero soy un pésimo cantante. Gracias. Así que no evalúen la voz, por favor. Ojo con esto, quiero saludar a la orquesta de Cuánto Vale el Show. Chiquillos, ¿cómo están? Ahí están, mira. Ahí están, ahí están. Aplausos del público, muy bien. Bueno, quiero aprovechar de saludar también a todo el público presente en Cuánto Vale el Show. Muchas gracias. Ahí están todos. El Niño que viene a continuación tiene... ¿Ya tenía 10 años? Tenía como 9 o 10. Tiene como 9 o 10. Promete que es la copia fiel de Luis Miguel. Viene cantando su canción preferida. ¿Cuánto vale el show de El Niño? Karol Lucero. Hola, hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Karol. Karol, Karol. ¿Qué edad tienes, Karol? Tengo 9 años. Me llamo Karol por el Papa. Perfecto. ¿Quieres cantar la canción de Luis Miguel? A eso vengo. Muy bien. Atento a la furcada, ¿eh? Aquí, por favor. Aquí. En ese momento, ¿qué sé? Le voy a ir para cualquier lado. Sí, miraba. Y ahí empezamos. ¿Cómo está esa noche? Ahí. ¿Cómo explicar la magia que tienes? Tan bella. Oye, pero deme la posibilidad. Me estimula su calor. Otra vez, otra vez. Ahora sí. No encontré el tono. De nuevo, de nuevo, por favor. Que no había encontrado el tono. Ahora lo tengo, lo tengo. Me quedó el tono en el bolsillo de la chaqueta. Ahora sí. Ahora sí. Lo estaba buscando, lo estaba buscando. Tres, dos, uno, suéltala, por favor. ¿Qué le dijo que se parecía? ¿Cómo explicar la magia que tiene tu manera de enamorar? Tan bella. Me estimula tu calor. Su forma de caminar sensual hacia mí. Déjame llevar por la música que incita. Nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar. ¿Qué razón para que me ames? Nuestro destino es así. ¡Aplausos para Carlos Lucero! Oye, hace tiempo no lo hacía. Oye, en esa época te regalaron el palomita blanca. En esta época te regalamos 50 sombras de Grey. ¿Puedo contar un chiste ordinario? Estoy de cumpleaños, déjenme. Sí, por favor. ¿Pobo? Había dos amigas que se encuentran y una le dice a la otra. Oye, ¿te leíste las sombras de Grey? Y le dice sí, sí, entero, 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 entero. Y el índice está para la cagada. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más mentiras verdaderas en nuestro programa. Estamos haciendo nuestro mentiras verdaderas. Estamos de regreso con Carlos Lucero que está en nuestro programa. Carlos, tengo algunas preguntas que hacerte, pero antes, permíteme, por favor, unos segunditos, porque tengo un consejo para todos los amigos de nuestro Mentiras Verdaderas. Este día tengo todo para pasarlo bien. Soy rubio natural, tengo los ojitos azules y soy el niño índigo de la televisión chilena. Estaba hubo un empezado. Yo leyendo la mención y mientras suena esta linda música de fondo, me doy cuenta que me están agarrando para el huevo por el día de mi cumple. ¡Bien, hermanita! Gracias, hermanita querida. Le presento, cuidado, huevón. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, la había visto en maquillaje. Carol Dominique, mi hermana. Cuidado, huevón, te caché la cara. Te caché la cara. Yo dije, oye, pero ¿quién es ella? Compañera de maquillaje. ¿Cuántos tienes? 24, ¿y tú? 26. Oye, pero Jean-Philippe, oye, qué bonito, qué bonita torta, qué rico, me encantó este regalo. Oye, yo vine a jugar un ratito con usted. ¿En serio? Como ven cumpleaños, ¿a jugar? Voy a ocupar este asiento. Asiento, por favor, Jean-Philippe. ¿Me siento acá? Ahí, ¿no? Invitado. Como ven cumpleaños, hay que jugar al yo nunca nunca, ¿o no? Yo nunca nunca. Ya. Sí. A ver. Ya hay unas muy buenas preguntas. A ver, me sorprendiste. Uy, tu hermana se las trae. Se las trae. Pero yo no conocía esta faceta. Oigan. Con la verdad, sí, po. Ya. Con la verdad. Yo nunca nunca llegué curado a clases. Pero estas preguntas las hiciste tú. No, 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 Si llegué a la universidad, llegaba a Cufifo a veces. ¿Cuántas veces a la semana? No. Algunas veces, en rosas decepciones, pero sí, alguna vez me pasó que tenía una clase que se cancelaba, iba a hacer la ventanita con los compañeros y a la vuelta no estaba en condiciones. Y llegaba, ya. Yo nunca nunca le pagué 500 pesos a mi hermana o hermano para que me limpiara toda la pieza. cuando existían los billetes de 500, cuando existían los billetes de 500. Pedro Valdivia. Exactamente. Es verdad, lo hice, lo reconozco con dolor, me aprovechaba de la carencia de mi hermana en ese momento y por 500 pesos me ordenaba la pieza. Sí, es verdad. ¿Seguimos? ¡Vegamos! ¡Ah! ¡Ah, manita! ¡Ah, manita! ¡Ah, manita! ¡Tanta gente que está llegando! ¡Feliz cumpleaños, mi amo! Gracias, querida manita. ¿Qué se siente cumplir 50 años? ¿Cómo que 50 años? ¿50 años? ¡Ah! 50 años. Son 29 además, manita. Entonces, ¿por qué se viste de esa forma? ¡Ay, espérate! Para verme bien. ¿Qué traje ahí? Le traje una piscolita. ¿Me pueden dar otra piscolita para la Carol Dance? No, 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 no. Carol, no toma. No, no toma. No, no toma. ¿Por qué la toma si es tan lico? Porque mi mamá no me deja. Explíqueme, ¿qué es lo que es una piscolita? ¡Cuñalita! Gracias, cuñalita. ¡Tanta piscola sin vela! Oye, qué rico. Gracias por este cumpleaños maravilloso, chiquillos, queridos. Gracias a todo nuestro público que nos sigue noche a noche en el Mentira, ¿verdad? Gracias, hermanita, también por... Hoy se lució, ¿eh? Hoy increíble, impresionante. Gracias, querido Carol, también por estar conversando hoy en día en nuestro programa. No me puedes negar el número de teléfono de tu hermana. No, no, no. Se cierra eso. Gracias, querido equipo, por estas sorpresas del día de hoy. Nosotros nos encontramos mañana haciendo más de esto que llamamos Mentiras Verdaderas. Muchas gracias por todo. Espera, algo me informan. Algo me informan. Oye, ya fui, ya fui. ¿Qué? Antes de cerrar el programa hay un contacto telefónico que yo sé que te va a importar y te va a gustar mucho. A ver. Así que escuchemos primero eso antes de ir. Tenemos un llamado a prensa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Hola, Jan Philippe. ¡Oh, la madrecita! Sí, pues tu madrecita. ¿Cómo estás? La que viste y calza. ¿Cómo estás tú, viejita? ¿Cómo estás tú? Quisiera yo que te enviaran luego para acá. Queremos abrazarte. Se ha alargado la cosa. Sí, ya voy para allá. Estoy feliz. Pues viaja con un cariño tremendo por parte de la gente. Sí, sí me he dado cuenta. Hijo querido, decirte nada más que ha sido un año súper bonito y yo pienso que este que parta ahora te trae muchas más lindas cosas. No sé, como madre lo siento. Así que de verdad es un orgullo tenerte, hijo. Eres muy noble, muy bueno. Con el papá te mandamos un abrazo tremendo y feliz cumpleaños. Y la Dominique se ve muy bonita, dile. Gracias, mami. Tiene toda la razón. Los de audio dicen que sí y Carol también. Oye, y saludos, saludos también a tu equipo y que te dejen venir rápido, ya. Pedido de madre. Perfecto, viejita. Te mando un beso. Gracias por esperarme hasta esta hora. ¿Ya voy para allá? Sí, mi amor. Ya, besito, hijo. Dice Carol que va tan bien. No sé por qué. Debe ser la intención de saludarnos. Oye, muchas gracias, viejita. Que estés muy bien. Sí. Ya, mi amor. Nos vemos. Besito, te quiero. Besito, yo igual. Chao. Chao, chao. Qué linda sorpresa, hermanita. Me gustó esta sorpresa. ¿Qué hago? Me despido, me quedo, me voy. ¿Qué hago, Carol? Bueno, la verdad, yo voy a darte las gracias. ¡No! Comenzó la fiesta. ¡Me dio sed! ¿Qué? Lo amigo, ¿no? Y eso lo amigo. Me pareció a mí. Sí, de gusto. Gracias, querido amigo. Son súper bien portados los chiquillos que están aquí. Se llama Piscola, mi país. Gracias por todo. Gracias por esta sorpresa. Los quiero, querido equipo. Gracias, Carol, de nuevo por estar conversando con nosotros. Gracias a usted y a toda la gente por supuesto que está viendo una tirada. Gracias, hermanita querida. Se lució también como animadora. Gracias, mi amigo. Presento, solo nos vamos. Felicidades. Estén muy bien. Chau, chau. Gracias, se pasaron. No, 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 no.